Hola, vamos otra vez a hacer Mario 64, vamos a volver a intentar hacer otro speedrun, porque la última vez dije que con el media hora me conformaba, sin embargo es bastante posible que pueda hacer 25 minutos. Me gustaría hacer 25 minutos, y esta vez lo vamos a hacer ligeramente más oficial. Para empezar, tengo esto, lo que pasa es que tengo que tapar el chat, podía haber intentado colocar la interfaz de otra forma. Hay una forma de poner el split este debajo mío en horizontal, que ocupe justo toda la barra de abajo que se está no utilizando, pero quedaba un poco feo. Además, que le den al chat, además, puede o puede que no me haya tirado mucho tiempo buscando iconos estúpidos para poner los splits en lugar de intentar a lo mejor que quepa todo. ¿Qué más da? Sea como fuere, ahora ya tengo lo de los tiempos y todo el rollo ese, y poder pasar al siguiente tiempo. El único problema es que, para cada vez que quiera hacer un corte de tiempo, tengo que mirar allí. Tengo que darle a un botón que está aquí de lejos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A lo mejor voy a arrimarme un poco para allá, para llegar un poco mejor. La voy a liar parda, seguro. Pero bueno. Eh, mira, por lo menos funciona lo de los iconos. Gracias por el Prime. Gerardo, va. 05. Si es este auténtico nombre que sospecho que no. Que sí, da igual. Estoy también en la versión del emulador que se supone que tengo que estar. No como la otra vez que estaba en la versión del emulador. Estaba en Mupen64, que la verdad es que lo prefiero. Me gusta muchísimo más. Es tener que configurar el Prime 64, que en speedruns.com pone cómo configurarlo y todo el rollo. No me ha gustado nada, macho. Y no me gusta este programa. Me da problemas y además se reinicia el sonido cuando quiere. Y cada vez que lo quiero poner en pantalla completa me da problemas. Es entretenidísimo. Es todo muy bueno. Pero vea, ¿qué le vamos a hacer? Aparte, y lo sorprendente de todo esto es que está configurado el Pro64 de tal forma que no te da lag cuando entras al submarino. Entonces, qué raro. Imagino que no querían hacer que los tiempos antiguos de la gente que utiliza ese emulador se quedaran obsoletos. Y por eso han dicho, pues todo el mundo a esta versión. Y nadie tiene lag en el mundo del submarino. Lo cual es un poco raro. Pero claro, también los tiempos están puestos aparte de los de emulador que los de Nintendo 64. Pero hay mejores emuladores que emulan mejor que este. O sea, que no sé por qué sigue siendo esto así. ¿EA? No importa. Lo que vamos a hacer es empezar de una vez, pero tenemos que empezar reiniciando. Y seguro que el emulador este no me da ningún problema. Tenemos tiempos. Tenemos cosas. 25 minutos es la meta. No voy a poner ahora mismo el casino. El casino hoy va a funcionar de tal forma que... Primero voy a marcar mis tiempos aquí arriba a ver cómo salen las cosas. Me tengo que acordar de hacer split cada puñetera vez. Y una vez que hayamos marcado un tiempo, intentamos hacer otra vez la partida dos o tres veces más para mejorar el tiempo. Las apuestas van a funcionar en si voy a conseguir mejorar mi récord antiguo o no. Y ya está. Y así, la primera vez sin prisas. Pero me gustaría conseguir hoy menos de 25 minutos, la verdad. Y puede o puede que no haya practicado un par de cositas que hoy no me van a salir. Así que no lo voy a decir. Vamos para allá. Necesito reiniciar. A la vez que empezamos. Una, dos y tres. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Literalmente anoche estuve un rato practicando. Es como si no hubiera hecho nada. Se la voy a liar pardísima. Tenemos 30 segundos. Dios mío, no me voy a acordar de hacer splits nunca. He intentado... Eh... Practicar lo de saltarme al laquito al principio. No hay forma. No lo he conseguido. La bomba... He fallado muchas más veces de la que lo he conseguido. O sea que eso es bueno. Eh... Que es lo peor que puede pasar. Pero bueno, 40 segundos de relax. El salto del laquito todavía no lo he conseguido. Ni siquiera fuera de cámara. Tampoco es que he practicado mucho, eh. Pero media hora fuera de cámara. Una, dos runs. Más de media hora, evidentemente. Pero bueno, sí. ¿Todo va a salir bien? Efectivamente. Estoy seguro de ello. Bueno, no me acuerdo cómo se maneja el juego. Te lo juro. Eh... Bueno, da igual. Voy más o menos recto. ¡Ah! ¡Casi! ¿Por qué no me has hecho el salto largo? Árbitro comprado. Esto está amañado. He llegado mucho más lejos que normalmente. Si hubiera hecho un salto largo, el segundo salto sí que me lo hubiera saltado. No vale. El gatillo se ha soltado él solo. No ha sido culpa mía, definitivamente. ¿Por qué estoy girando a la cámara donde no es? Vamos con este ángulo de cámara. ¿Por qué no? Te lo juro. Gatillo. Mantente pulsado. La bomba no tenemos ninguna esperanza de hacerla. No vale. No vale. No vale. ¡Oh! ¿Qué estoy haciendo? Mátame. La primera partida solamente es para marcar tiempos. No importa, ¿verdad? Así podemos mejorar después. ¿Ves? Pero... ¡Qué fracaso! Tengo que pararme a pensar. Ahora. ¿Cuándo tengo que pasar los tiempos? O sea, que la bomba no ha salido. Buen trabajo. Pero así la podemos hacer después. Que seguro que va a salir. Ahora vamos a... ¿Cómo se llame? ¿Qué ha sido ese frenazo? Y aquí tenemos que hacer cinco estrellas. Me acuerdo del orden... Lo importante es no fallar canonless para empezar. Y con eso debería salir todo de verdad de deporte. Vayamos entrenando las frases... Que nos den ánimo del cordobés. Y con eso... Ya lo tenemos todo hecho. No, mal ángulo. Ok, estamos más o menos. Bien, necesito... Me ha empujado. Lo he visto. No sé si este es el ángulo... De verdad que necesitamos. Pero es el ángulo que tenemos. No pares, no pares, no pares. Da igual, ignóralo. Haz la siguiente estrella y luego lo vuelves a intentar. ¿Por qué le he dado a un botón? Que yo creo que no le da... Le he puesto la cámara de Mario, ¿no? Nunca he puesto la cámara... Nunca pongo la cámara de Mario. ¿Por qué me estoy equivocando de botones ahora? Esto pinta mal. De todas formas, ya digo... Esta no va a ser la de 25 minutos. Esto es para ver dónde podemos mejorar tiempos y eso. Que luego siempre mola ver mucho cuando has mejorado un tiempo en una parte y todo eso. No pones la cámara de Mario. La cámara de Mario es el demonio. Vamos a hacer las cosas bien. Si teníamos el setup bien hecho... Aquí, aquí... Me agacho, salto, giro la cámara dos veces, puñetazo. Voy hacia abajo, giro la cámara a un lado, giro la cámara a otro lado y adelante, Mario. Eso está cerca de no conseguirse. Me parece que no había girado bien el mando del todo, pero... ¡Fácil! Fácil, fácil, fácil. Pero ese cambio de ruta porque sí ha sido mala cosa. También os voy a decir... He practicado un par de veces. El búho. ¿Te juro? Que en internet no he encontrado apenas cómo funciona la mecánica del búho. Bueno, vamos a... Vamos a llegar hacia arriba y ya está. He tenido que buscar un vídeo de un tío de estos explicando cómo hacer las estrellas a ciegas. Literalmente de esto de cuando te pones una venda en la cabeza. Por cierto, he descubierto practicando que puedes volver a atravesar este si lo haces muy rápido. Lo cual es bastante más óptimo. Eso me pasa por hablar. Tontolaba. Aunque la verdad, no tengo que corregir la posición, aún así creo que ahorro más o menos tiempo. Pero ver cómo funciona el búho. Te juro que he tenido que mirar uno de estos para encontrar un vídeo de un tío de estos que pongan los botones a que le dan el mando y todo el rollo. He tenido que buscar uno de esos que lo hacen a ciegas para demostrar exactamente cuáles son los inputs que hace. Cuando lleguemos al búho lo explicaré. Tenemos que volver a subir aquí arriba de nuevo. Pero me ha costado muchísimo y digo, joe, macho. ¿Cómo es posible que todo el mundo tiene tan asumido las mecánicas del búho que nadie las explica dónde está mi salto, Mario? ¿Qué has hecho con mi salto? Cancela, cancela esto. Es para que luego mejoremos más fácil. No es el mejor ángulo, pero te lo compro. Vale, no, vale. No hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Y ahora sí que toca el búho. Pero básicamente, lo único que hay que hacer es... No, no sé si lo voy a explicar muy bien en profundidad porque al fin y al cabo quiero darme más o menos prisa. Pero una vez que alertas al búho, una vez que estás con el búho cogido de las paticas y todo el rollo, es que tienes que darle hacia la derecha. Durante un segundo o algo así, no tienes que mantener pulsada la dirección. El búho se maneja como un tanque. Al botón al que le des, y luego ya seguir recto. Al botón al que le des... Es la dirección que va a tomar. A lo mejor salta muy pronto, pero no pasa nada. Es la dirección que va a tomar en el futuro. No es como Mario, que si le das a la derecha, se mueve hacia la derecha. Tienes que darle un momento a la derecha para que empiece a moverse a la derecha. Y eso es lo que yo no entendí durante 20 años. ¿Cuántos años tiene el juego este? Y solamente para ver, que es que solamente le daba un toque al botón, tuve que mirar a un tío... ¡Ah! ¡Maldito búho! No he hecho split. Este tiempo seguramente sea más corto de lo que debería ser. No me voy a acordar de hacer splits jamás en la vida. Restémosles... ¿Cuánto? ¿Diez segundos a lo del búho? ¡Ah! Algún día haré el triple salto. Y además, este quiere decir que los splits ya van a ser incorrectos durante toda la eternidad, porque esta estrella la suelo conseguir bastante rápido, sin fallos. A lo mejor si fallo la segunda, no me hace falta corregir los splits, pero es que no sé cómo se corrigen los splits. Pero bueno, vayamos al mundo fresco, y es una lástima... En el futuro creo que no voy a conseguir ningún split bueno en el mundo fresco, porque el mundo fresco lo he empezado 10 segundos más tarde de lo que debería. Por lo tanto, este tiempo va a ser más corto de lo que debería ser. Creo que voy a esperarme otros 10 segundos para corregir el split de forma falsa. ¡Uuuh! He saltado muy... ¿Sabes qué? A lo mejor no va a haber que corregir nada. A lo mejor sí. Pensaba que había saltado muy hacia la derecha. Vamos a hacer una cosa. Voy a esperarme aquí 10 segundos tranquilamente, porque así no tengo que corregir los splits, que no es cómo funciona el programa este. Es brujería. Y así el tiempo del mundo de hielo tendrá más o menos sentido con la realidad. Creo que ya. Está bien. De todas formas, voy a fallar esto un montón. No me lo puedo creer. A la segunda. Ahora sí. No se tiene en cuenta el total ya, pero es que lo que pasa es que si os fijáis abajo del todo, hay una estadística que es la suma de tus mejores tiempos. ¿Por qué hago eso? Y esa suma de los mejores tiempos va a ser completamente mentira. Si he hecho los splits cuando me salió a mí de las narices. ¿Qué haces? Sube. Llega Bowser. No pasa nada. Esto es para mejorarlo después. Esto no. De prueba, de prueba. ¿Cómo es posible que siempre me equivoque con el... ¿Dónde tiene que estar puesta la cámara? Cuidado que la estoy liando. Mario gira. No voy a hacer monedas rojas en el mundo de Bowser todavía. Si vemos que a lo mejor se me va la pinza. Y pudiera intentar hacer un tiempo de menos de 20 minutos. Que ni de coña. Gira hacia la izquierda. Da igual. No da igual. Si vemos que en algún momento, a lo mejor... Aunque en principio no creo que super insista haciendo speedruns de este juego. Ha sido una cosa que... Tenía ganas, pero... Me sentaría mal dejarlo en 30 minutos. ¿Dónde está el tercer salto? Mario. 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 Vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos... No sé hacer ni los... Ni las pataditas. A veces se me olvidan las cosas. Esta es de prueba. Ya hemos dicho, ¿verdad? Eventualmente voy a cambiar la ruta. Esta partida se va a poder mejorar fácil. Míralo por el lado bueno. Vamos a llevarnos... ¿Verdad? Hacer 25 minutos o menos de 25 minutos en teoría al final del día de hoy con un poco de suerte. Y dejo de cagarla de estas formas sin conseguir las monedas rojas. Luego cambiaré el camino e intentaré hacer en otra ocasión a lo mejor incluyendo las monedas rojas. Porque creo que es factible, salvo que haga cosas como estas. Vamos a hacer las cosas en plan seguro. En plan seguro. No hay ninguna necesidad de intentar suicidarte Mario. Gracias. Todo esto tenía que haber hecho solo la primera. Pero en lugar de eso... Bouser es un sitio donde me gustaría mejorar bastante, bastantillo bien. Pero ya digo, eventualmente me gustaría salir de aquí con una estrella más. Porque se ahorran 40 segundos fácil en el subterráneo. Increíble. Está loco. Lo ha hecho. Si solamente hubiéramos hecho la bomba... Pero si solamente no hubiéramos muerto dos veces, también hubiera ayudado. Pero vale, por lo menos sácame de aquí de una puñetera vez. El split lo tengo que hacer también. Lo voy a hacer siempre en la transición esta negra de las estrellas o de las llaves. ¿Cuándo me acuerde? Porque definitivamente me acuerdo de hacer las cosas. Ahora toca ir al desierto, que se me da muy bien. Y he llamado literalmente al split Boeing por motivos. Porque va a ser otro sitio donde voy a tener que reiniciar un montón de veces. Aunque sin embargo voy a hacer Boeing como primera estrella, no como segunda estrella. Pero tiene sentido en mi mente. La gente le pone nombre a estos splits. De hecho tiene unos nombres oficiales que son B.O.B. WF, no sé qué. Eso es una cosa que me pone de los nervios cada vez que lo veo. Todos los splits del menos 64 son los nombres de los niveles abreviados. Cada vez que te metes en internet ves una cosa abreviada. A mí digo, ¿por qué se supone que tiene que saber todo el mundo a qué demonios te estás refiriendo con tus movidas? Boeing, ok, no me lo puedo creer. Boeing a la primera. Y la verdad es que es un jeroglífico cada vez que veo una speedrun así. Y veo B.O.B. ¿Qué significa? Boom, Battlefield, WF, pero SP, no sé qué, qué, cómo, eh, 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 yo qué sé. Pero Boeing está hecho, no me lo puedo creer. En el fondo los speedrun son de nicho, pero aún así no te cobran por letras. Puedes ponerle los nombres completos a las estrellas y no pasaba nada. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque de hecho no era el momento. Oh, Dios. Ahora tengo otro ángulo distinto. Vamos para allá. Tengo que saltar y luego divear, joder. ¿Por qué voy de lado? ¿Por qué voy de lado? No pasa nada. Eh, un poquito tarde, pero bueno. Por espacio en pantalla. Mira todo el espacio en pantalla que hay aquí arriba para poner letras. Cabe un montón de texto. Pone los nombres de los mundos completos que no te van a, ya digo, no te cobran por letra. Es que no sé, es una de esas cosas que me pone de los nervios. Tampoco es para tanto, pero... Si van a estar ahí... Llego más tarde de lo debido. Aquí, pero que es lo peor que puede pasar. Casi se me literalmente abre el suelo bajo mis pies. Pero esto ha sido rápido como hay que hacerlo, gracias a Dios. Voy a tener que quitar, ya digo... Tengo que mirar literalmente al otro lado, quitar la boca del micrófono, el sonido se va a la porra... Cada vez que quiero hacer un split, porque si no tengo otra forma... Necesito alguna forma de poder hacer los splits desde más cerca mío. Un botón remoto. Necesito uno de esos ratones de la gente que da clase con pizarras así. Bueno, voy a hacer la estrella de arriba la primera. No sé qué cámara tengo puesta, pero da igual. Vamos para adelante, que es lo peor que puede pasar. ¿Por qué he puesto la cámara desde lejos? Me ha salido hasta mejor que normalmente, así que no me quejo. Necesito darle un botón... Necesito, ya digo, un botón de esto así remoto para hacer así. Split, porque si no... Toad, Toad. Puedo salir en la siguiente estrella a hablar con Toad. ¿Dónde están mis saltos largos? Te juro que esto a veces dice que no se quiere seguir agachado. Vamos a intentar hacerlo con estilo... ¡Mierda! Fallo mío, da igual, la siguiente vez lo haremos mejor. O puede que esta. Sal a hablar con Toad. Sal a hablar con Toad o si no fastidias Mips. Guarda, continúa. Toad, háblame a la primera. No quiero pegar al aire. Ni, 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 siempre me obligas a pegarle un poco al aire. ¿Hay algún botón en el mando que estás sin utilizar? ¡Qué buena pregunta! ¿Sabéis cuál es el problema? Que el mando está conectado al ordenador donde está el juego, donde está el emulador. Sin embargo, los splits están en el ordenador que está haciendo la captura de pantalla. Estoy utilizando una configuración de captura... De captura Dora y un portátil para hacer las cosas de hacer. Por lo tanto, el mando no está conectado al... No está conectado realmente al programa. Y eso es una lástima de bajar aquí súper tarde y no sé qué estoy haciendo con mi vida. ¡Ah, casi! Pero bueno, tendré que girar, mirar para allá y eventualmente se me olvidará. Y me cagaré en todo lo que se menea. ¡Nos toca hacer súper conejo! Y seguro que lo vamos a hacer definitivamente bien a la primera. Sabía yo. Bueno, no pasa nada. Colócate ahí, yo pongo aquí las manos y tú vienes hacia mí. Perfecto. El final del split de Mips lo voy a hacer... No cojas la estrella, no cojas la estrella. Repetir conmigo, no cojas la estrella. Gracias. Lo voy a hacer una vez que haya entrado al nivel del agua. Es lo más razonable. Y es cuando de verdad hemos terminado esta historia. A la primera, no está mal. Ahora, esta es la fácil. A ver cómo la cago. No la he cagado. ¡No, no abres con la... ¡Deja de hablar con la puerta! ¡Maldita puerta! ¡Mi vieja archienemiga! Ahora nos toca nadar sin lag. Y se me va a hacer raro. ¿Cuándo he perdido yo esa vida? Ah sí, me he prendido fuego al culo, que siempre es divertido. Me parece que no va a haber solución fácil para el problema de... Se me va a olvidar hacer splits. Y alguna vez voy a entrar en pánico porque no voy a recordar qué botón le tengo que dar en el otro ordenador. Para hacer los splits. Seguramente alguna vez le daré algo sin querer en el Open Broadcaster. Se va a liar parda. Que es lo peor que puede pasar. No sé cómo hacer el nado rápido. Estoy haciendo nado aleatorio. Que supongo que me vale. Pero no hay lag. ¿Qué más da? Algún teclado inalámbrico. Todo esto para buscar alguna forma de darle a un botón. Vamos a tener que reinventar. Vamos a tener que hacer una especie de rugolver así extraño. Con algún hámster que gire una rueda. Que active un mecanismo. Que haga que se caiga una fila de dominós. O algo así. Qué buen salto lateral. Todo para darle a los splits de las narices. O eso. O ver cómo funciona el auto-split. Porque supone que hay un programa que te hace los splits automáticos. Y no nos comemos la cabeza. Tampoco. A lo mejor esa va a ser la respuesta. Y menos tonterías. Ah, no sé cómo funciona. Lo tengo que mirar. No he tenido tiempo, me temo. Bowser en la lava. Que se me da extremadamente bien. Este nivel de toda la vida. No era eso lo que quería hacer. Evidentemente. Pero ya. Ya entramos tarde. ¿Por qué? Sí, es muy fácil. Mirad lo que había que hacer todo este tiempo. Decirme que he hecho el split. Estoy andando como las personas. ¿Por qué no saltas? Mario. Esto es una conspiración. Vamos. A niveles que no se han visto hasta ahora. Me da igual todo. Yolo. Fatal. Vamos. ¿Qué haces? Salta. Salto lateral. Es una conspiración todo esto. Vamos seguro. Así mejoramos el tiempo más adelante más fácilmente. Si está todo calculado. No sé qué cámara estoy llevando. Esto es completamente psicótico. Pero da igual. Con una cámara ya. No, ahora sí que quiero poner la cámara desde atrás. Ahora. Vamos a hacer esto. Y no me voy a prender fuego al culo. Porque simplemente con esperar un poquito podemos llegar hasta aquí. Y creo que aquí hay otro método para hacer la parte del final que no me he aprendido. O sea que no me voy a comer la cabeza. Simplemente tira para adelante. Bowsers. Si con que me salgan bien los Bowsers ya voy a mejorar el tiempo que hicimos. Que era de 28 no sé cuánto. Va a estar complicado. Gracias a los accidentes que he tenido. Y no darle a los letreros cuando aparecen. Eso también ayuda. Tengo que hacer esto bien. ¡Ah! ¡Nunca! Mientras no te transportes. Podemos tener la fiesta en paz. Fácil, fácil, sencillo. ¿Quién tira mal Bowsers? No seré yo. Definitivamente. ¿Por qué haces el mono? Que así te habla más tarde. 28, 38, 38. Sí, la verdad es que es fácil de recordar con la tontería. No es muy rápido. Pero es bonito que también cuenta. Vale. Mientras no fallemos los lanzamientos de Bowser. El problema va a ser Bowser 3. Pero bueno, eso está claro. Eso lo sabía todo el mundo ya. Y los BLJs... Extrañamente, cuando hice la práctica... Me salieron como en el culo. A ver si ahora me salen. Que hemos llegado... A la parte importante. Sin embargo, esto de atravesar machos es una tontería. Me encanta. Una cosa que vi es que debería poner cámara de Mario. Que a quién se le ocurre. Porque se centra mejor en estas escaleras, curiosamente. Fácil, fácil, fácil. Quien falla BLJs no seré yo. Sube las escaleras. No hagas tontunas. Espérate, que aún nos falta otra. Lo tenía. Lo tenía. Mándalo, Mario. Adelante. Sabes que puedes. Tienes que sentir la fuerza. ¿Sabes qué? El problema es que no te has mentalizado. Efectivamente. Ahora sí. Es empezar a decirlo y sabe Mario lo que tiene que hacer. Hay que mentalizarse Mario y quererse verdad. Sano. C cuerpo. Ser feliz. Me cago en tu padre. ¿Por qué no saltas? El mando está mal. Me daba el sol en la cara. Era una conspiración. Ahora tengo miedo de este pequeño salto. Casi la voy a liar al principio del mapa. Que ni siquiera es difícil. No es nada. ¿Por qué giro la cámara hacia lados que no son? ¿Sabes qué te digo? Me cago en la renfe. ¡No! Eso lo practiqué un par de veces y me salió. O sea que hoy no me va a salir ni de coña. Pero estamos... Esto es práctica. La primera es práctica. Es para ver los tiempos. Hostia. Llevo 23 minutos. Si no lo hubiera hecho en el gilipollas. A lo mejor podríamos haber hecho algo. ¡Qué lástima! ¿Por qué giro la cámara al contrario? Conspiración. Conspiración seguro. Ese truco... Es muy complicado solamente por fastidiar. Porque ahorra... ¿Tres? ¿Cuatro segundos? Es mucho riesgo para poca recompensa. Por eso tenemos que hacerlo. ¡Ay no! Voy a tener que hacer los BLJs otra vez. ¡Ah! Bueno, así mejoramos la siguiente partida. Ahora, 25 minutos es bastante más que probable. ¿Tendrás configurado que gire al revés la cámara en otro emulador? A lo mejor es que tengo memoria de pez o algo, no lo sé. No, o sea... La cámara gira igual que en el otro emulador. Que es, de todas formas, al revés de como pensarías que es si piensas en juegos modernos. Por lo tanto, a veces creo que me equivoco y giro la cámara como si estuviera girándola en un juego normal. En el que la cámara no gira al revés. Porque sí, me cago en... En el 64 la cámara gira al lado contrario al que piensas que va a girar. Y hasta que te acostumbras... Ahora ya no voy a poder hacer los BLJs, te lo juro. Los BLJs nunca existieron. Fue toda una alucinación colectiva. Pero si crees suficiente, a lo mejor sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que no le estoy dando la motivación a Mario. No estoy dejando que se mentalice. Y por eso no nos está saliendo todo de verdad de deporte. Por lo menos agáchate para hacer un BLJ, si no ya me contaras. Es mentalizarse Mario y quererse verdad. Ser feliz, sano, hacer cuerpo... Ahora sí. Vale, no, ahora ves, he girado bien. Pero no he hecho el salto largo que podía haber llegado aquí ligeramente más rápido. Da igual. Tranquilízate Mario, tranqui... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando, pero me inclino a pensar que la culpa es de Nintendo. Creo que han parcheado el juego ahora mismo. Cuando no miraba. He vuelto a girar la cámara al revés. No voy a hacer esa vuelta de ahí. Hasta que no me salga de forma consistente este estúpido puñetero salto que realmente no es nada complicado y parte más complicada delante. Después que estas y muchas más importantes, este tiempo ya está maldito. O sea, los 25 minutos no los íbamos a hacer. Así que por lo menos intentaré practicar. Este salto es súper acojonante, pero ya no tengo presión. Ya sé que no voy a... Ya sé que no voy a hacer un tiempo bueno. Así que por lo menos... Que este tiempo sea luego muy fácil de superar y en el futuro digamos... Uy, Dios mío, qué bien lo he hecho en el futuro. No definitivamente en esta ocasión. ¿Por qué estoy girando la cámara al revés todas las veces? Ya está. Fácil, sencillo y para toda la familia. Mario, 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 Mario. ¿Dónde está el triple salto? ¿Dónde está el triple salto? ¿Qué te crees que no me acordaba que aquí tienes que hacer un triple salto? Gracias. Qué libertades se nos está tomando de vez en cuando. Me he desorientado yo solo por un momento. Vale. Vamos a probar una cosa nueva. Pero voy a tener que seguir la plataforma esta. Esto no lo he practicado. ¿Y por qué tengo la cámara medio girada? Tenía que haberlo hecho mucho más hacia la izquierda. Me ha podido un poco el miedo, eh. Vayamos lento. Pero quiero llegar al postecillo ese. Algo ahorro. Hay otra forma de ganar tiempo ahí. Que he intentado. Y me ha salido dos veces. De como 50. O algo así. Y es una locura. Pero acabas en esta plataforma. Así que no lo voy a hacer. Yo creo que jamás en mi puñetera vida. ¿Qué me estás contando? No sigas cayendo para abajo que te estoy viendo las intenciones. Sube las escaleras. Sube las escaleras. Sube las escaleras. ¿Por qué tanto odio? Por lo menos puedo practicar esto una vez más. No quería practicar esto una vez más. Estaba conforme con llegar para arriba y por lo menos hacer una run de verdad. ¿Por qué está esta maldita? ¿Por qué está esta maldita? Voy a coger la vida. No por nada. No hace falta. Tengo una vida ya. Hagamos Bowser. O algo parecido. A ver si he aprendido a lanzar a Bowser. No he aprendido a lanzar a Bowser. No aprenderé jamás en la vida. Bowser, vamos a ser amigos. No lances el fuego que te estoy viendo. ¿Crees que no te he visto? Pero sí que te he visto. No lo he querido lanzar a la bomba. Quería lanzarlo a aproximarlo a la bomba. Porque sé cómo funciono y sé que no iba a acertar si le doy demasiado fuste. Oye, 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 oye. Eso ha estado muy pero que muy feo. Los fuegos azules tienen un auto aim que es bastante importante. Y la verdad es que no sé cómo he podido dejar que lance dos veces el puñetero fuego al aire. ¡Y la cámara! Me he pasado 100 pueblos. Te he lanzado como si te lanzara rápido. ¿Te lo puedes creer? No sé para qué pijo hago las cosas. El mando de todas formas creo que es un poco más sensible de una forma un poco rara. Súper lejos. En este emulador, de alguna forma. Creo que reconoce el mando de forma distinta. Porque a veces aleja la cámara cuando yo no quiero alejar la cámara. En cuanto le doy ligerísimamente hacia abajo dice, allá que voy. Y eso me va a fastidiar muchísimo si quiero tener más o menos algo de precisión. Vamos para allá, no te lo pienses demasiado. Simplemente lánzalo. ¡No! ¿Por qué he ido a por el que está más lejos? ¡Qué tontería! ¿O una vez que te lanzo bien? Creo que vale. Cámara, haz lo que quieras. Pero no me mates, por favor. Y 31 minutos. Esta era de prueba. De prueba. ¡De prueba! Me cago en... ¿Cómo no he puesto los BLJs? Vale. Se me olvidó darle al split. Ah, corras, espera. Reiníciame, no me pongas música, por favor. ¿Alguien sabe de qué manera puedo corregir un split cuando lo he hecho mal? Sabía que esto iba a acabar ocurriendo. Los saltos largos hacia atrás no existen, son los padres. ¿Qué hago? Quiero guardar estos splits para poder comparar en la siguiente partida con estos splits, pero... ¿Sea mejor quitar de la lista los BLJs? No, no es mejor quitarlo de la lista porque así sé si los he hecho bien rápido o no. Es literalmente la parte más importante de la runa, hacer bien los BLJs. El problema es que lo de la suma de los mejores tiempos va a estar roto completamente, yo creo. Cuando repitas la runa se sobreescribirán los nuevos valores, ya, pero... Lo cual querrá decir que este Bowser será peor de lo normal, pero no importa, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, se supone que lo vamos a hacer mejor. Si fuera mejor artificialmente es cuando tendríamos un problema, ¿no? Creo que no pasa nada. ¿Vamos a hacerlo otra vez? Ah, no. Antes de eso vamos a borrar la partida porque la he creado como siempre en la partida A. Y preferiría empezar ligeramente más rápido, ya que por algún motivo el tiempo empieza con... Cada vez que reiniciamos. Una cosa. Se han guardado los tiempos. Vale, es que no sabían si iban a guardar o no se iban a guardar. BLJs. Tengo que, cuando entremos a Bowser, es cuando hemos terminado los BLJs. Cuando entre a Bowser tengo que darle al botón. Claro, que si muero y tengo que repetirlo otra vez es tontería, pero sí. Ese es el momento. Si no morimos, menos de 25 minutos es prácticamente garantizado. Ahora, a lo mejor no tendrían que haber dicho esto ahora. Porque ahora que hemos marcado un tiempo que es absolutamente penoso, vamos a iniciar la predicción. La predicción es... Debo crear una nueva. Mejoraré el récord personal. Sí o no. Tenemos... La verdad es que... Puedo dejar 5 minutos para esta votación, ya que vamos a empezar un poquito más tarde. Tengo que hacer todo al no. Mejoraré... El tiempo es un tiempo bastante malo, 31 minutos. Lo que pasa es que, si la cago y tengo que reiniciar, he hecho peor tiempo, ya que voy a reiniciar. Ahora seguramente sí que reiniciaré alguna vez. Porque me gustaría hacer unas cuantas runs hoy. Algunas cuantas partidas. Así que... Todo puede ser. Puede que la cague y haga peor que 31 minutos. Pero macho, ha sido un poco patético. Bueno. Comencemos sin más dilación. Raro sería. Una, dos y... Tres. Me cago en mi vida. Reinicia. Perdón. Perdón. ¿Qué he hecho? No le he dado... No le he dado reiniciar. Le he dado abrir una página de ayuda de Google. Buen trabajo. Escape es el botón F1 al que hay que darle. Ahora sí. Una, dos y... Así sí se reinicia. 30 segundos de descanso. 40. La Kitu. He estado a nada de hacerlo la primera vez, macho. Si solamente los saltos largos existieran, ¿sabes? Mando e Illuminati que me estáis modificando los inputs según los hago. Que creéis que no lo sé. Pero sí que lo sé. Todos confían... Ahora es cuando la cago. Ya veréis como me caigo al agua al principio. Para empezar y tengo que reiniciar de inmediato. Nunca confiéis. Yo no lo haría. Coño, ahora de repente todos han votado que no. ¿Eh? Han de iros a la porra. ¿Cómo se maneja esto? ¿Hemos quedado? Ya no me acuerdo. El vídeo de Peach es suficientemente largo para que se me olvide. Uf. No confiaba en ese skip. No. Un poquito más a la izquierda. Pero no mucho más. Quiero hacer saltos largos. No es un concepto tan novedoso, Mario. ¿Cómo consigo cagarla en cosas tan simples? Y girar la cámara que nunca se hace a donde quiere ir. Ey. Esta cámara está mejor. Ahora falta hacer bobón. Y ya digo. Ayer me salió... Casi nunca. Te lo has ganado. Felicidades. No me pegues. No me pegues. Wow. Nunca había visto que me peguen y a la vez darle. Fatal. Esos dos primeros skip, macho. Ya digo. No voy a reiniciar si no los hago. No voy a reiniciar si no los hago. Ya... Salta. Pero estaría bien, ¿eh? Mira, un segundo. Lo hemos hecho... Split dorado. La mejor que ves que hemos hecho esto. Definitivamente todo ha salido bien. Todo ha salido estupendamente bien. Esa estrella. Vamos andando, no tenemos prisa De todas formas, fácil Hacer mejor tiempo que el anterior, ya digo, definitivamente va a ser fácil El único problema va a ser Liarla Me gustaría hacer Canonless a la primera Como concepto No, bueno, sí, la verdad es que la cámara Tiene que estar aquí lejos Muy lejos Muy, muy lejos Ahí estamos bien Házmela Un pasito para adelante Dos para abajo, un, dos, tres Adelante y atrás Efectivamente, fácil, fácil, siempre fácil Me encanta Esa estrella Queda súper bonito La verdad es que No me extraña que Mario 64, 16 estrellas Sea la categoría más popular Porque hay una buena cantidad de trucos Que tienes que efectuar Voy a tener que reconfigurar el mando Te lo juro que La cámara esta está absolutamente loca No tenía por qué venir aquí arriba Oh Dios, no te lo pienses No te lo pienses, no te lo pienses Cancela y baja para abajo He olvidado la ruta He olvidado la ruta Me ha Como antes hice esta estrella primero Pues se me está yendo la pinza Absolutamente Que fallo Más Así Salvamos más tiempo para la próxima vez Arriba Vamos a la tercera estrella A la tercera estrella Pero ya digo Tiene un buen Tiene un buen porcentaje de trucos Que hacer, la verdad Y es una run suficientemente rápida Como Para que reiniciarla No sea Muy costoso Que no te importe demasiado Solamente es una run de media hora A lo sumo Si la tienes que reiniciar Pues bueno Pues otra vez Vale, ahora sí Vamos para arriba Y vamos a hacer bien los tres saltos Uno, dos, tres Rebote Hazme esto Vamos para allá Y esta vez no vamos a ser aplastados por Zwon Porque es a lo mejor Una de las cosas más patéticas Que pueden ocurrir en el universo ¿Quién está nervioso? Yo no estoy nervioso Definitivamente no hablo más de lo normal Cuando entro en pánico Ah, lo hice demasiado rápido No he pensado que se pudiera hacer demasiado rápido Suficiente de todas formas Podría haber sido peor Otra estrella más Y es una buena variedad de trucos Atravesar al Zwom Cannonless Atravesar puertas con Mips La verdad es que está curiosa Hacer el tobogán feliz en la nieve Que también mola Restregar Nuestras partes pudentas En un cartel sin motivo aparente También ¡Mario! Hazme mejor los saltos Gracias Por favor Un poquito ángulo Dios Demasiado poco ángulo y tanto Súbeme Espérate un poquito Mejor No mucho mejor Pero mejor Y nos falta el puñetero búho Que nadie sabe cómo funciona Excepto que es fácil Simplemente hay que darle ligeramente Hacia la derecha Y luego ir recto Eso es todo Es tan fácil Que no lo sabía hacer Porque mi mente Le daba a todos los botones Y esperaba a ver qué pasaba No toques Espérate A Ahora Un par de segundos hacia la derecha Y vamos directo Donde está mi culetada A lo mejor no hacía falta Pero Si caes en la estrella Sí que hace falta Porque vamos más rápido Pánico Ya Botón Le hemos dado al momento Que había que darle Increíble Le hemos ganado Como 300 minutos Porque la otra vez Estuve sin darle al botón Como media hora Lo más complicado De las partidas Que vamos a hacer hoy Que puede o no Que sean las últimas veces Que hagamos speedrun de Mario Ya veremos Lo que más me va a costar Recordar ahora Va a ser darle a Los splits Es un concepto nuevo Que no comprendo Definitivamente Estas dos estrellas Las más fáciles del mundo Nunca las fallamos Definitivamente no Excepto ahora Solamente Para que parezca Más interesante Porque nunca consigo Llegar ahí arriba Con el triple salto Veo a la gente Hacerlo ¿Por qué? A mí no me quiere Entrega de bebés Otra vez Señora Aquí lo tenemos No se preocupe A lo mejor tendría Que empezar a hacer La otra estrella La primera Ya que es más difícil Y si tengo que reiniciar Reiniciar antes Es mejor, ¿no? Bueno La parte que peor se me da Es increíble Es hacer los saltos En la pared No me lo puedo creer De esta estrella Vámonos Un poco tarde O tal vez no A la primera Ya verás Está loco Está loco Esto va a ser Un ahorro de tiempo Solamente por haber Hecho bien los saltos En la pared Pero bueno Sí 35 segundos Porque el tiempo Antes era una mierda Me esperé a poste Incluso para no tener Que reiniciar Los temporizadores Eh, Bowser Salta lateral Mario Lateral Salta de alguna forma Me da igual como No me cuesta Llegar aquí arriba Esos saltos No se van a repetir En la puñetera vida Y lo sabéis Yo lo sé Vosotros lo sabéis Todo el mundo lo sabe Mario Mario Acepto mi muerte No ha hecho El segundo salto largo No ha hecho El salto con Lanzamiento Para pasar por encima Del fuego ¿Qué está pasando? Esto Si es fácil Un poco tarde Pero me sirve Ok Yahoo Pero no había Yahoo Ahí que valiera Dios Ahora tengo miedo De hacer saltos largos Vamos a hacer las cosas bien Y por bien Quiero decir Yolo Y no me están saliendo bien Estos saltos Últimamente Hablando de Vamos a no hacer las cosas A ciegas Porque estoy aquí Por las escaleras Como los buenos niños Que Está siendo este Pouser 1 Entra 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 Mario Entra Por favor Quiero ir hacia esa bomba Por favor Llévame Será suficiente Increíble La verdad es que lo quería hacer En dos lanzamientos Para no arriesgarme Es que soy muy malo Con los lanzamientos De Bowser El peor Bowser 1 De la historia Puede Aún así Creo que antes fue hasta peor Efectivamente Sigue siendo Split dorado Porque la partida de antes Era de prueba Y por de prueba Quiero decir Patética Es la primera del día La primera del día Nunca cuenta Desde nunca Si haces el récord mundial En la primera partida Que echas en el día No te lo cuentan Nunca valen En las primeras partidas del día Está claro Recuerda el split Lo he hecho Lo he hecho No me metáis miedo Pero aún así Si decís recuerda el split A cinco minutos Puede que eventualmente Acertéis Y se me haya olvidado hacerlo Siete de cada diez veces Me prendo el Me prendo fuego al culo ahí Algún día aprenderé A no prenderme fuego al culo Pero no No será hoy Perfecto Perfecto ¿Por qué dices perfecto? Ahora La vas a liar Vamos a salvar la situación Salvar Salvar la situación Mario creo que no has entendido No es la situación ideal Pero podemos repetir ese boing Odio ese boing El No Yo no odio el boing El boing me encanta El boing queda súper bonito Pero el boing me odia a mí Mientras no perdamos vidas Tontamente Mientras no tengamos que reiniciar Tontamente Mejor que antes Ya será Boing Si es fácil Mario Solo tienes que hacerlo Cabezón ¿Qué ángulo es este? El ángulo perfecto Para coger La estrella Todo el mundo lo sabía Yo no lo sabía Por suerte Solamente he perdido Diez segundos Entra Entra Mario Entra Calcula el ángulo Si hubiera hecho el saltito Después de lanzarte a la piscina Creo que me hubiera saltado esa Ese deslizamiento Y no hubiera cobrado ahí Esta estrella ha sido más lenta Que la otra vez seguro Pero aún así Tampoco es que Tampoco es que No tenga un minuto y medio Ahora mismo de ventaja Con la partida anterior Y cuando la empecé a cagar Fue a partir de aquí O sea que Literalmente Si no la cago al final Esto está hecho Si no me haces un triple salto ahí La verdad es que Morimos forever Ah voy a hacer primero Esta estrella Que siempre lo olvido Lo sabía Esa araña Está siempre en el peor sitio ¿Sabe? Mario 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 Gracias Se agradece Cuando a veces saltas Por eso hago primero esta estrella Porque se me da mucho peor Y está el bicho ese Que te la puede liar Toad Habla con Toad Habla con Toad No seas antisocial O pégale Una de dos La cámara lejana Puede que me funcione mejor No lo sé Lo tenemos Pero la verdad es que El caso es que esta semana No tenía pensado hacer Speedrun De Mario 64 Pero es que No me pongas Cámara lejana Al principio Pónmelo después Da igual ya Sé que estoy cerca Sé que el otro día Me quedé bastante cerca Esta albóndiga Venía por mí Súper descarado Sé que estaba cerca De hacer Las albóndigas Son peleonas Estaba cerca de hacer 25 minutos Y me gustaría Poder hacer 25 minutos El problema es que Una vez que haga 25 minutos Se va a actualizar Eso que pone ahí Suma de los mejores segmentos Y me va a decir Oye pues a lo mejor Está cerca de 20 minutos Y así no terminamos nunca Ahora Llegar a hacer 20 minutos Sí que va a ser una Sí que voy a tener que hacer Estrellas rojas Para empezar Y no sé yo ¿Sabéis cuál es el problema De hacer monedas rojas En el mundo de Bowser? Es que no podría hacer Esta estrella Y mira lo que mola Esta estrella Ahora Una vez que pasemos De 20 minutos Abandono el juego Absolutamente clarísimo Suponiendo que pueda llegar A hacer 20 minutos Ya que Reducir 10 segundos Una vez que Tienes 20 minutos Es prácticamente Ven a mis manos Quería cogerte más cerca Que otras veces Y nada más Que por eso La cague Mips Ven conmigo Oye No vale Pero sabes Voy a intentarlo Desde este ángulo Se le puede coger Delante de la puerta Lo cual pues Es preferible ¿Qué haces yendo para acá? Te voy a coger Quiero que Me hubiera gustado Que hubiera sido A la parte buena Mips Tío Antes lo hicimos A la primera Aquí estoy perdiendo Una cantidad de tiempo Increíble Mips Antes lo hice A la primera Pero mira Ya casi no tengo El instinto De coger la estrella ¿Algo es algo? No No hay lado bueno En esto que hemos hecho aquí Ha sido todo malo Todo patéticamente malo Pero bueno Así son más mejoras de tiempo Para después Vaya Creo que me he pasado Esta cámara está En un mal ángulo Perfecto Vámonos A la segunda Después de toda la odisea No me mola Entremos rápido ¡Guau! ¡A lo loco! Estúpida puerta Nadie quiere hablar contigo ¡Calla! Mips Hecho Más o menos He perdido Un minuto ¿Dónde estoy Mirando Al reloj? Los splits Que estén en verde Realmente es malo Porque quiere decir Que el último segmento Lo he hecho más lento Pero que sigo ganando Ventaja Porque mis anteriores Segmentos dorados Son cojonudos Ah bueno No tiene por qué ser malo Del todo un segmento verde Porque compara Con el La mejor vez Que has hecho Ese segmento Puede que lo hagas mejor Que tu récord actual De todas formas Y sea verde Pero Dios He perdido un minuto Fijaros ahí abajo Por eso he puesto Lo del segmento previo 58 Ahí en rojo Ahí sí que se ve el rojo Bien 58 58,5 Absurdo Y ridículo No comprendo Que no haya lag No comprendo Saltar al Submarino Tampoco Esta cámara Es una castaña Me da igual Vamos para allá Guay Pero ahora He ganado 10 segundos Los problemas Van a ser Los Bowser Aquí morí Y en Bowser 3 Morí también Y los BLJs Ni siquiera existen O sea que ¿Dónde está mi salto largo? ¿Dónde está mi salto largo Mario? ¿Para quién trabajas? ¿Quién te ha dicho Que lo hagas? Confiesa Pero Mario Se está comiendo Mis saltos largos Lo tengo clarísimo ¿Qué cámara es esta? Estamos locos Tengo la cámara Puesta al revés ¿Dónde estoy? Hola Ahora ¿Cómo ha sucedido esto? Por lo menos No muero ¡Coge el corazón! Dios Vale Tengo un plan Se pueden hacer saltos laterales En esta plataforma Pero es que estoy girando La cámara al revés otra vez Si no lo hago Voy a ganar tiempo ¿Ahora que puedo hacer esto? ¿En serio Mario? ¿Me haces la de la cámara? Espera 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 Uh mira Por lo menos no voy a perder Muchos muchos ciclos Pero suficientes Como para que me caguen Todo lo que se menea Me da igual Llévame hasta el corazón Y olvidemos Oh dios Que Bowser 2 Más malo Hemos visitado sitios Del nivel Que ni sabíamos Que existían Alguien ha estado En esa esquina Alguna vez Nadie Jamás Estamos explorando Nuevos caminos Lo que pasa Es que son literalmente Malos Sin ningún tipo De Nada que los redima Pero por lo menos Que no se diga Que no exploramos Ahora lo he hecho Demasiado pronto Nunca Tiraré bien a Bowser 2 O muy pronto O muy tarde Si lo hago La primera De todas formas Me doy con un canto En la pantorrilla ¿Dónde vas? Como iba diciendo Odio a Bowser Esta vez no ¿A dónde crees que vas? Ya basta de tonterías Ven aquí Tengo que acostumbrarme A que la cámara gira En el sentido Contrario Al que creo que va a girar No sé cómo hemos llegado ahí No sé a qué botones Le he dado la cámara Para que me haga Todo lo que me ha hecho Pero no quiero volver A esa esquina Nunca jamás Si puede ser Mira Con estilo Sácame de aquí He hecho el split Vamos a hacer Un nuevo récord mundial De hacer BLJs Aunque no sé Cómo voy a superar Cero segundos He hecho peor Este Bowser Que el otro Y el otro Bowser La verdad es que No fue un buen Bowser Cámara de Mario Ligeramente más lejos Ponte un poco recto Y Mentalízate Ten potencia Ser feliz Entra por la pared Entra de alguna forma Mario Pero entra Gracias Sabía yo No iba a rendirme Eso estaba claro Que iba a entrar dentro Y ahora sí Esta es la de verdad Esta es la seria Así que Mario Recuerda Las sabias palabras Es mentalizarse Y quererse verdad Ser feliz Sano C cuerpo Tener potencia Y hacer un split Por primera vez En la vida He saltado muy tarde Vamos a hacer esta parte De forma lenta Está loco Está loco Está loco Que alguien le detenga No Ese salto Ha sido fatal Solamente existía La muerte En mi futuro Si seguía Con ese camino La próxima vez será Mario Tío Mi triple salto Me lo han vuelto a robar Porque siempre me roban El triple salto Aquí No le toques al botón Es Ligeramente más lento Porque no puedo hacer bien El triple salto Aquí Avancemos Pequeñas victorias No pongas esa cámara Esa cámara es para practicar La otra cosa Que no vamos a hacer No la vamos a hacer Si coges el palo Del medio Te das con un canto En los dientes Vale Ahora Uno Dos Muy lejos Lo intenté Pero Lleva buena Distancia Si lo hago bien Bueno Claro Si lo hago bien Evidentemente Uno de estos días Cambia la cámara Espérate Y salta Sin chocarte la cabeza Porque si no Ya si que te des Te des el dedo Mario Que tarde He saltado Hola Hola Nuevas formas De cagarla Si ha quedado muy bonito Pero me gustaría más Que lo hicieras aquí dentro Gracias móvil Por darme ánimos 24 20 Va a estar súper pegado Creo que no voy a conseguir 25 En principio Si de repente Bowser no me mata 7 veces Lo hacemos mejor que antes Pero no va a ser suficiente Para hacer 25 Esas muertes tontas Y la cámara me odia No ayudaron Primer lanzamiento Esa está muy lejos Esta está más cerca La cámara me odia Bowser también Un lanzamiento que no O sea Que creo que Sin los 3 lanzamientos perfectos Creo que los 25 Esos no eran posibles Pero intentémoslo Otra vez más Que definitivamente Sé cuando lanzar a Bowser Y es Ahora Ha sido casualidad Oye, oye, oye Lo ha hecho Tío No aterrizas en el medio Después de cobrar ¿Por qué no aterrizas en el medio Después de cobrar? Porque he hecho lo mismo Que de otra vez Y no lance fuego inmediatamente Que sabemos que va a venir Esa llama azul Va directamente hacia mi culo Da igual donde me posicione No hay forma de evitarlo ¿Lo ves? Menos mal que te he lanzado Para coger un poco de distancia Porque sabía lo que iba a ocurrir Es que todas las veces Esas llamas azules Tienen mi nombre Escrito Es increíble Es increíble Ha aprendido a lanzar Bowser No ha sido casualidad Pero ¿Eh? Mejor que antes 26 De todas formas Sin duda Récord personal Esto se quedaría guardado Y ahora tenemos también splits 5 minutos Bowser 3 ha sido 5 minutos más rápido Porque Bowser 3 la primera vez Era de prueba De prueba De prueba Y el lanzamiento Me ha vuelto a pasar lo mismo Lo he vuelto a lanzar A la que estaba el hijo Si no me he dado cuenta Igualmente Elegí el resultado El récord personal Está mejorado Tanto el que hicimos el otro día Como el que hemos hecho hoy Que no cuenta Pero vamos La cosa es Que tenemos que mejorar un minuto Ahora Esta suma de segmentos Me dice que debería poder hacer Si hago todo dorado 24 minutos 36 No sé si eso es verdad Debido a que el BLJ No tenía Antes Número Entonces No sé Puede que sea verdad Puede que no sea verdad También hemos He estado dando una vuelta Con el conejo De un minuto fácil Es verdad El conejo Me ha mandado a paseo Literalmente Y yo por querer cogerlo Cerca de la puerta No lo he cogido Cuando he tenido otras oportunidades De cogerlo Eso ha sido un fallo carrafal Vamos a seguir Es que quiero practicar A la vez que lo hago Y no es el momento Es el momento De hacer 25 minutos Y a ser posible menos Lo que vamos a hacer Es Bórrame la partida De nuevo Voy a tener que Para el próximo día Me gustaría configurar El mando macho Porque la cámara De vez en cuando Se pone lejos Y no lo quiero poner yo lejos Es muy sensible Necesito que sea menos sensible Tiene que haber alguna forma De configurarlo Supongo Pero bueno Esto se debería haber guardado Ya ¿no? Nuestro récord ahora Es 26.0862 Iniciemos predicción Ah por cierto Miré Se me ocurrió mirar Las categorías De los speedrun De Mario 16 estrellas Para entrar Solamente para entrar En el top 1000 Tienes que hacer menos De 20 minutos Para entrar En el top 1000 Imagínate No estamos Ni en la lista Pero vamos Ni en la serie Z Vamos a poner La predicción De nuevo Y a ver si esta vez Lo hacemos en menos De 26.08 Minutos Iniciar predicción Récord personal Si no Tal vez Pero solamente Dos minutos de votación Cinco minutos era mucho Dale No le hemos dado Le hemos dado El world record Creo que son 16 minutos Con algo O puede que 14 con algo No me acuerdo Pero mucho Muy poco En realidad Quiero decir De hecho Es la mitad del tiempo Aproximadamente Que hemos hecho Es una locura También hay varios Trucos de speedrun Que no estoy haciendo Pero porque Son bastante absurdos De hecho Puedes conseguir Puedes entrar a Bowser Como primera estrella Y cosas así raras También de todas formas Puede que el próximo día Que a lo mejor Haga esto Si ocurre o no ocurre 14.48 Pues eso A lo mejor El próximo día Si hago más speedrun De esto Puede Intente hacer Monedas del mundo De Bowser Monedas rojas Creo que sería Esa la clave De la victoria Espera Vamos a asegurarnos Que estoy en la pantalla Que tengo que estar Comenzamos No comenzamos Ahora comenzamos El Owlless También gana tiempo Pero gana 4 segundos Tío Que le ven a ese Owlless Puede en algún momento Ya veremos De todas formas Hacer Hacerlo de las monedas rojas Te gana como 40 segundos Fácil Porque piensa Que llegas A Heisey Maisy KB Que es su auténtico nombre Como todo el mundo sabe Con 11 estrellas En lugar de con 10 12 estrellas En lugar de con 11 Perdón Lo que hace Que spawnee Toad Entonces puedes hablar Con Toad Antes de entrar al nivel En lugar de después De entrar al nivel Lo cual Es un poquito de tiempo Además Solo tienes que hacer Dos estrellas ahí En lugar de 3 El problema es que no haces No haces El ascensor Macho Que es la que más mola La más fácil de hacer Pero La más lenta Por desgracia Esta partida Era de prueba No vale Porque mi mando Ha dicho que quiere ser Un hater Y votar en mi contra Pero no vale Porque es parte Involucrada Así que esta Era de prueba No tengo mando El otro día No nos traicionó El mando Pero hoy Ha vuelto Para vengarse No, no Ni lo reconoce Ha muerto Para siempre Con el teclado Hay gente Que lo hace Con el teclado Macho Literalmente Psicóticos ¿Cómo? ¿Por qué? Vamos a hacer una cosa Reiníciame esto Por favor Creo que es un buen momento Para hacer un pequeño descanso Mientras le digo yo Al ordenador Oye ¿De qué vas? A ver Un segundo Por favor Le he dicho Que se detenga Pero Dice que no Soy Yo Quien Para decirle Esas cosas Odio Project 64 Macho Los hay mucho mejores Que te cierres Que dejes Cierra el juego Tío No responde Gracias Gracias Project 64 Macho Confiamos en ti ¿Por qué no puedo hacerlo Con el otro emulador? Que es mejor Pero cien veces Y no me dan Ni siquiera los problemas Con el mando Tío A ver Mando Creo que sé Lo que puede pasar Porque esto me ha pasado Alguna vez Que luego no se quiere Volver a reconectar El mando Creo que el driver Es cosas de Windows 10 Básicamente Vamos a ver Mando ¿Cómo? Si pone que está conectado Pues ¿Te aseguro? Opciones Configurar Controlador Vale Ahora que estoy Configurando el controlador ¿Hay alguna forma De subirle De bajarle un poquito La sensibilidad Al control de la cámara Por favor Necesito mucha más Zona muerta En el analógico Derecho No sé No sé Qué significa No sé Cómo cambiar Eso Aquí hay una serie De opciones Ya que estoy Para configurar El mando Y creo que voy a Aumentarle Un poquito Esto Puede que la esté Liando Pero vamos a ver Si ahora funciona Darme un minuto Por favor Volvamos a aquí Pero Volvamos a No estoy en pantalla Completa Completa El mando funciona Y el volumen Se ha vuelto A subir Al máximo Me encanta El puñetero Project 64 Tío Arderás En el infierno De los emuladores Porque no Lo has hecho ya Así Mejor ¿No? Todas Y cada una De las veces Todas las veces No sé No sé si esto Que he puesto De la zona Muerta No ha sido Un error Ya veremos Eh ¿Listos Para reiniciar? Esta vez sí Y me gustaría Voy a quitar el ratón De ahí en medio Si le bajas el sonido Desde Windows A ver si adivináis Donde le he estado Bajando el sonido Todas las veces Desde Windows Y cada vez Que se ha reiniciado Ha dicho Cien por cien Todas las veces Lo bajo Desde Lo bajo Desde Windows Y me dice Ah Que te lo has creído Y alguna vez Se me va a olvidar Y va a ser solamente Así No sé por qué Es Ha cobrado control De mi ordenador Ahora mismo Está él al volante No yo Sea como fuere Eh Otra vez Vamos para allá Sea que botones Tengo que darle Definitivamente Para hacer los splits Empecemos Y ahora es cuando El mando se vuelva a despedir Espero que no Entremos Que es lo peor Que puede pasar Posiblemente Sea hoy El último intento Siempre que hagamos Una run buena No tío O sea No puedo no hacer Menos de 25 minutos Hoy Hoy tenemos que hacer Menos de 25 minutos Una o dos runs Lo que nos haga falta Para 25 minutos La predicción Ya la he puesto De antes ¿Verdad? No tengo que empezar Otra nueva Lo que pasa es que Ha habido problemas técnicos Y salíaopardísima Sí No Vale Vamos para allá ¿Qué es lo peor Que puede pasar? ¿Cómo se jugaba esto? ¿Con qué botón se salta? Si reinicio muy rápido Cuenta como No sabía que había corriente aquí Cuenta como que No he superado el récord ¿Verdad? Supongamos que No he superado el récord Una lástima Darme todas vuestras sardinas Estaba a 50% Date un baño tranquilo Mario No te lo has ganado Ni de coña No he mejorado el récord personal Me temo Porque esto es un reset Más claro que el agua Literalmente Este agua la verdad es que Un poco demasiado azul Creo que como no hemos llegado A avanzar a conseguir Ninguna estrella Cuando le dé a iniciar partida Volveremos a estar con Cero estrellas ¿No? O sea que ¿Puedo reiniciar desde aquí? Pues hagamos otra predicción ¿Me caeré al agua Como un tonto? Sí, no Tal vez Hagan sus apuestas Comencemos Uno, dos y Qué fallo Esta va a ser la buena Hay intro O sea que todo va bien No hace falta reiniciar de nuevo O tal vez sí Como iba diciendo Vamos a hacer Definitivamente Menos de 25 minutos Pero no si hago esas cosas Y hay que esperar Otros 30 segundos A que pase esto, tío La Kitu Deja de destruirme Las cosas Por quererme saltarte a ti Mira la que has liado En qué momento Se nos ocurrió tener fe Eso os pasa Por creer en algo Luego Cuando llegáis a tener Una cierta edad Descubriréis Que no merece la pena Creer en absolutamente En nada Y que no hay por qué Tener fe jamás Pero A cuento de todo eso Esta es la buena Definitivamente Ya lo veréis No hagas el segundo salto ¿Para qué? La Kitu háblame La Kitu háblame Creo que va a ser El peor El mejor De los dos males Que podían haber ocurrido Aquí Aún así Preferiría que no me hablaras Cuidado con la pared La bomba Sin embargo El otro día Conseguí hacer la bomba A la segunda Ahora practicando Ligeramente La verdad es que Tampoco he practicado Mucho, mucho No lo consigo hacer También solamente Lo he conseguido hacer Creo que dos veces Fuera de cámara De Diez, doce intentos Fácil Coge la bomba Para empezar Eso ayudaría Muy tarde No me pegues Ya Ha hecho justo Lo que he dicho Que no quería que quisiera Empezamos peor De todas formas La mayor es pérdida de tiempo Que he tenido No han sido aquí Precisamente De alguna forma Solamente he perdido 0,3 Porque antes Me hice la picha Un lío A la hora de coger La estrella De forma completamente ridícula Pero que aún así No pinta Súper bien Entremos dentro Estas las hicimos Relativamente bien Aquí no hay mucho tiempo Más que ganar Me temo Salvo ya de que fuéramos A hacer algo como Aulles Que no va a ocurrir en la vida Hemos vuelto a poner La cámara de lejos Que en este caso Me viene bien Pero Le he intentado bajar La sensibilidad De la cámara Y todo eso Cuando se ha liado Parda el mando Y no me ha hecho Ni puñetero caso Si se reinicia El sonido cada vez ¿Cómo voy a Querer Que me guarde La configuración Del mando? Estoy pidiendo demasiado Claramente Esto es culpa mía Fácil Siempre Todas las veces Ahora se vienen Los rojos Ya lo creo Va a ser La masacre De los splits Todos Van a ser rojos A partir de ahora Ya lo veréis No hemos puesto La K Es por aquí Es por aquí Es por aquí Porque Hoy nos hemos excesionado Con ir hacia la derecha No es culpa mía Llega un momento En tu vida Que no puedes evitar Girar un poquito A la derecha Pero no Hay que intentar resistir Hay que intentar resistir La atracción De la derecha Tenemos que ser fieles A nuestras creencias Que luego te prometen El oro y el moro Y te meten la mano En el bolsillo Y eso no puede ser Ahora sí que hay que ir A la derecha Retiro todo lo dicho Vámonos ¿Por qué? ¿Por qué ese cartel? Es el archienemigo Es el jefe final Creo que se lo tomó mal Cuando restregamos La cebolleta ahí Sin venir a cuento Oh Dios mío Se me ha olvidado Cómo se juega Completamente Me va a aplastar Hasta este Ya lo veréis Ups Muy cerca Me vale Mejor Más o menos Se a salvo el principio Por favor Qué mal Una vez tiraste a la derecha Debes hacer ya el womp No ¿Y sabes por qué? Porque si haces el womp Mentira Sí que podía haber hecho el womp Lo importante es no hacer la torre No hacer la cima de la torre Porque una vez que haces la cima de la torre Empieza a aparecer la lechuza Y no quiero que aparezca la lechuza Barra búho Pero sí podía haber hecho el womp Tranquilamente ¿A que no sabíais que la podía cagar de esta forma? Pues ahora ya lo sabéis Saltos largos ¡Ey! ¡No! Algún día conseguiría hacer eso Se puede llegar con un salto triple Lo he estado intentando antes Pero me ha salido Como el culo de mal Uno de estos días Siempre hay que hacer las estrellas Un poquito mal No del todo mal Pero un poquito mal Así conseguimos Artificialmente mejorar nuestros tiempos después Y ya está Lechuza Sé que... ¡Levántate! Sé que tú me caes mal Yo te caigo mal a ti Tengo que subir más alto siempre Me temo que... Me puede la impaciencia Vamos, vamos derechos Vamos a... No vamos derechos ¡Ahora! ¡Mejor! 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 ¡Buen bicho! ¡Eh! ¡Tiempo! ¡Otro rojo más! ¡6,6! Entra, entra Que te estoy viendo Estas no nos pueden fallar Son don... ¡Oh, Dios! No voy a hacer esto Tiempo dorado Ni de coña Tendría que hacer Los saltos a la primera Básicamente Para hacer esto en dorado No va a ocurrir Ey... Me he pasado He entrado un poco más torcido Pero me da igual Está entregado el bebé Buen bebé Buen chico No tan buena madre El problema va a ser Los saltos laterales He corrido esta simulación En mi mente Vamos Y en ninguna de un millón 735 mil Veces que he intentado esto En mi mente Me van a salir los saltos A la primera Vamos Es... Es imposible ¿Lo ves? ¿Lo ves? Es lo que siempre pasa Ni a la segunda tampoco Estamos en el universo malo No me temo Hacer las dos Del tobogán secreto Sería viable Es más lento Es más lento Y no puedes coger Dos estrellas a la vez Bueno Vamos a Bowser Al cual definitivamente Vamos a hacer un salto lateral Y vamos a llegar ¿Por qué me cuesta tanto subir? Vamos Mientras no muera Repetidamente En Bowser 1 Que antes me ocurrió ¡Aaah! ¿Cuánto tiempo tenía ese split realmente? Igualmente no iba a ser dorado Pero Ahora este split va a ser Va a ser mentira No os preocupéis Va a dar igual Va a dar igual No me voy a acordar Hacer los splits nunca Es imposible No está en mi naturaleza ¿Qué estoy haciendo? Por lo menos Fíjate No vamos a tener el problema De que la suma de tiempos Vaya a ser irreal Porque aquí estoy haciendo Un tiempo artificialmente También muy malo ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué he hecho el tercer salto ahí? No sé lo que hago No he cogido la costumbre De hacer Sobre todo No he cogido la costumbre De hacer los splits ¡Aah! ¿Qué haces? Todos locos El mejor Bowser 1 de la historia Es una cosa Que no se puede ni aguantar De lo bien que lo estamos haciendo Eso es un salto largo Mario Porque si haces un salto largo Puedes hacer bien el rebote Pero ya da igual Estos rebotes No los voy a hacer bien En mi vida ¡Hala! ¡Qué potencia! Activa las escaleras Total El peor Bowser 1 de la historia ¡Cámara! ¿Suficiente? Suficiente Buen trabajo equipo Creo que sigue siendo tiempo rojo O sea que no importa Ahora sí Necesito Alguna forma Esto es dorado Ese dorado es de mentira ¡Dios! Porque hice el split súper tarde De todas formas Se puede superar este split Muy fácilmente Que ese dorado sea de mentira No es Súper importante Pero es lo que no quería Que ocurriera No darle a los botones Cuando le tengo que dar Es Es imposible No es No es algo que me vaya a salir natural Darle al botón Estamos malditos Por eso no lo puse el otro día Porque sí que soy inútil Para darle al botón ese De los splits Cuando hay que darle Prendete el culo ¡Ey! Esta es una de las partidas buenas Bueno ya veremos Porque nos toca Boing Y Boing Me la lía parda Un tiempo distinto Pero da igual Boing Boing ¿Cómo iba diciendo Boing es fácil? ¿Quién no hace Boing? Si Boing es la estrella Más fiable del juego ¿Lo ves? ¡Vamos! Bueno si te olvides Un split Saltalo no lo registres Demasiado complicado Pero Ahora que has dicho eso A posteriori Creo que puedo borrar Los splits ¿Verdad? Y... Siempre lo hago igual No es así Tengo que hacer otro salto más Después del triple salto Un salto más Siempre por un pequeño saltito La lío Que tontería Luego borraré Luego borraré Ese split Recordarme Que tengo que borrar El split De... Bowser No Sí No ¿Puede? Dejémoslo No pasa nada No pasa nada La... Ese split Es mentira Es dorado Cuando no tenía que ser dorado ¿Por qué estoy dudando? Voy a hacer peor tiempo Y no voy a llegar A las fichas estas Cuando debería llegar Para que justo no haya lava ahí Era importante llegar En un buen momento aquí De todas formas Este va a ser rojo Claridad Pégale al aire Hemos hecho el split anterior Buen trabajo No, no voy a borrar Esos dos splits Es tontería Ya digo Realmente Puedo hacerlo más rápido Que lo que lo he hecho O sea Que esos dos splits Que me van a dar Un tiempo total Que es ligeramente mentira No es súper importante La suma de los mejores intentos O sea De los mejores intentos Como ya digo Va a ser mentira Esta vez va bien ¡Tío! Muere ¿Por qué odias mis Dobles saltos Y rebotes en pared? No importa Está bien Está bien Habla con Toad Uno de estos días Tú y yo Hablar Tendremos una conversación Como una persona normal Sin tener que pegarle al aire Y cuando ese día llegue De hecho estoy tardando tiempo De más Para prepararlo Y no lo consigo Llevamos 14 minutos La verdad es que no estoy seguro ¿Qué significa eso? Vamos peor Que la otra vez Vale Ahora sí que sé Lo que significa eso Pero si las albóndigas No me asesinan Iríamos mejor Se puede llegar Haciéndolo así Pero creo que he saltado Muy bajo Porque me odia esta estrella También el conejo El conejo fue patético Fue donde vamos a ganar el tiempo Y los BLJs me han salido regular También Las dos cosas que Las otras veces Las hice relativamente rápido Esta vez las hice lentísimo Solo tenemos que hacer Consistentemente Todo bien No es tan difícil ¿Verdad? La suma de los mejores tiempos Ya es Menos de 25 Claro que Algunos splits de esos Son un poco mentira Me parece que no he hecho Ningún split nunca Del todo bien Vale 15 estrellas Podemos hacer el puñetero Mips He hecho un segundo Más rápido esto ¿En qué fallé? ¿En qué fallé? ¿En Haci, Macy y Kayby? Conejo Aunque aquí tardemos más Necesito ver mi ángulo Vale Ese es el ángulo Por lo menos aquí Está más o menos garantizado Siempre que no haga Lo mismo que antes No cojas la estrella ¿Quién coge esta estrella? Nadie le gusta esta estrella Mips Tenemos que hacer esto A la primera Por cierto Que lo sepas Depende de ti Ey Corregí ¿Por qué le he dado Hacia adelante? ¿En qué estoy He fallado la parte Que nunca fallo? Formas nuevas De liarla Luché contra el instinto Y dije Vamos a hacerlo diferente Cámara No estás bien Ahora Vale Sal de esa puñetera puerta Jopi Madre mía Por lo bien que me salía eso antes Voy desevolucionando Me ha podido la ansia Suficiente No he hablado con la puerta Vamos No ha sido dorado Porque ha sido un Mips de mierda Pero mejor que la última vez Sin duda No mucho mejor Me temo De todas formas De todas formas En Bowser 3 Tenemos mucho que mejorar De todas maneras También Y en Bowser 2 Ya ni hablamos No sé nadar bien Voy a tener que buscar un tutorial Para ver cuál es la forma última De nadar A qué ritmo hay que darle Ahora he empezado A pillarle el ritmo Cuando ya la partida Casi se ha terminado Buen trabajo Cómo te gustan a ti Los bordes Eso siempre queda bonito Me encanta hacer el salmón Para terminar Buen salmón Técnicamente hemos vuelto Al terreno dorado A las doradas praderas Pero cuánto tiempo durará Porque hago esas cosas Aquí es cuando la pifiamos O a lo mejor Pero solo a lo mejor Hago el principio bien Me voy a esperar al ascensor Sabéis He tenido malas experiencias Con ese ascensor Lo comprendéis No Uf Casi la lío ahí Pero ahora llegó pronto Hazlo Está loco Está loco Va a hacer primer ciclo Por primera vez En su puñetera vida Lo cual hace que esto Este bien Siempre que salte por encima Si no No está tan bien Una lástima ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Ha sido mejor que normalmente Con eso me dio Con un canto en los dientes Uf Demasiada velocidad Demasiada potencia Entra por el desagüe Bowser Antes la cagué La partida anterior La cagué contigo Y estoy dispuesto Si tú estás dispuesto A cagarla de la misma forma Por favor Vamos para allá Muy tarde No esperaba que te fueras a parar Me has dado miedo ¿Puede? Puede Ey ¿Has visto como hago breakdance? A lo mejor he perdido tiempo Por hacer eso Recuerda el split ¡Nunca! No podéis obligarme No eres mi auténtico padre VLJs Ha llegado el momento Pero antes tenemos que volver A entrar en la partida Para volver a salir Estaba pensando En que cuando salga De aquí Tengo que hacer otro split ¿Sabes? Aquí por poner más split Sacas coporro Bueno Tenemos un minuto de ventaja Todo apunta A que deberíamos poder Vamos a no hacerlo Ahora es cuando los VLJs Me lo harían ¡Oh! Vaya Pensaba que había aprendido A saltar por ahí Pero se ve que lo he olvidado Cada vez que entra Un nuevo conocimiento Tiene que salir otro Y he aprendido A hacer Bowser Ligeramente más rápido Así que no podía ser De otra manera Hemos olvidado Hemos olvidado Cómo hacer Las escaleras Y cómo hacer Estas escaleras Que son más importantes Mario No pensaba que hiciera falta Que te dijera Que te dijera Las palabras motivacionales De nuevo Pero Recuerda Hay que hacerlo Mario Piensa en lo que haría El cordobés Recuerda Tienes que mentalizarte Y quererte de verdad Ser feliz Sano C cuerpo Tener potencia Ahora sí Un poquito peor Que normalmente Mario Esas libertades creativas No es el momento Tener potencia Quererte a ti mismo Que quererte tú mucho Porque así quieres más A la persona que tienes A tu lado Y te sale todo De verdad De deporte Vamos para allá Estaba claro Estoy loco No 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 Mal ángulo Mal ángulo Cancela Cancela Son cuatro segundos Tío Qué maldad Hola ¿Cómo tú por aquí? ¿Sabes que a veces puede Si ves que estás en un ciclo Que no es el bueno Puedes no continuar Pero ahora Me puede mucho la presión Vale Hemos hecho toda la primera Antes me la han robado Todas las veces Y ahora incluso Si hacemos el salto Hacia arriba Ganamos bastante tiempo Por eso No lo voy a hacer Porque hay que guardarse Ahorros de tiempo Artificialmente Para después ¿Dónde está mi triple salto? ¿Quién me lo ha robado? Uno de estos días Macho Me falta el triple salto Ahí para llegar Al palitroncho Y ahorrarme Veinte segundos Más o menos Bueno a lo mejor No es tanto A lo mejor es más De tener que dar Esta vuelta Tonta Ponme una cámara Mejor Oh Dios mío No he saltado Pero no es que Yo le haya dado el botón Y no haya saltado O sea Mi mente ha dicho Tienes que saltar Y mi cuerpo ha dicho ¿Estás seguro? ¿Has pensado En la alternativa De no saltar? ¿Qué te parece? Podrías convencerme Y me temo que No he saltado ¿Para qué? Mario por favor Tengo que hacer eso Más pronto Tengo que hacer el diveo Antes Tío No me lo puedo creer Qué desastre Y veinticuatro minutos La cosa va a estar Muy cerca Si eso Esto es un reset Como no se ha visto nunca ¿Por qué Bowser 3? ¿Por qué? Estaba viendo Las plataformas Están mal situadas A lo mejor Si hago el salto largo Y tengo más fe Que normalmente Esto está maldito Está maldito Saltar Interesante concepto A lo mejor Estaría bien Explorar sus múltiples Posibilidades En un futuro Entremos dentro De forma bonita Por lo menos Veinticuatro Cincuenta y ocho Y Depende todo De los lanzamientos O sea La cagamos Pero puede que de todas formas Sea mejor que la partida anterior Pero no por mucho Tío Siempre tiene que haber Alguna cagada Esa bomba tiene buena pinta ¿Verdad? ¿Tú qué opinas Bowser? ¡Oh! Bien 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 Nunca perdí la fe ¿Qué está pasando? ¿Es el elegido? Porque no me pongan La cámara desde arriba Por favor Un momento Ah no Aquí no hay ninguna Perdón ¿A dónde voy? No está ni cerca Y a esta estaba más cerca De todas formas Un poco de electricidad No le ha hecho nunca daño a nadie Cámara me gustaría que giraras Porque tenemos una aquí bomba cerca Que antes no había visto Está ocurriendo Oh Dios mío Estoy haciendo peor tiempo que antes Incluso Putas bombas He vuelto He perdido He perdido el toque Es oficial Venga Hombre Es hijo Un recuento de votos Menudo Bowser Tres Más malo Los Bowser En general Ansió para darles de comer Aparte Era tan fácil como eso Ahora Tenía entendido Que Bowser Te podía caer en la cabeza Después del último golpe Pero a lo mejor no He hecho las dos Primeros lanzamientos Cojonudo Y luego Pfff Qué desastre Y no recuerdo si tenía que cancelar algún split Ya me da igual Creo que el tiempo de La suma de los mejores segmentos es mentira Creo que es artificial Creo que realmente no es 23-29 Aunque técnicamente deberíamos poder Por favor Lo teníamos ahí Más que de sobra No puedo no hacer menos de 25 minutos Pues está claro que están ahí Los 25 minutos Pero no quieren mostrarse Ese Bowser 3 ha sido No frenar Ha sido ir sin frenos No he mejorado el récord Y me jode No haber mejorado ese récord Me fastidia bastante La verdad es que me lo voy a tomar como algo personal Bueno Vaya cagada Otra vez Ahora que ya hemos calentado Algún día me saltaría ese puñadero La Kitu Y haré la bomba Tío No he hecho el clip de la bomba hoy Ninguna vez Fatal Piensa Muffly Vámonos Una, dos y tres Ahora es la buena Vamos para allá Apuestas otra vez Confiar en mí Yo nunca os fallaría Mejoraremos el récord personal Hombre, claro Fácil, fácil Fácil Muy fácil Vámonos No pienses Solamente ejecuta Ahora sí La de Ahora a lo mejor sí que es la última Pero también te voy a decir Si veo que fallo muy rápido Voy a hacer un reset rápido Me toca las narices Oye Cueste 25 Aunque me cueste la vida Mía Y la de todos los presentes Porque estoy machacando botones Siempre hay 40 segundos De no hacer nada Mientras tienes la El ritmo cardíaco subío Y es como Tengo que hacer saltos Triple salto Para llegar Esta vez puedo hacerlo Mamá, confía No, no confíes Vamos ¿Cómo se jugaba esto? Todas las veces Me da igual Ok, mejor Está loco Está loco Ahora la bomba La bomba Primera vez que hago eso Literal Ni fuera de cámara Lo he conseguido Pero por fin He conseguido alinear Las cosas de alinear Bomba No me falles Tío Tenemos la partida Perfecta ahí Y lo sabes Oye Mario Me gustaría que hicieran La culetada Hola Me vas a matar Con estilo Por casi Comienzo rápido Pero esta primera Está ya lenta Como siempre Ahora De todas formas Esto es un dorao Garantizado Debido a que Es la primera vez Que me salto En la Ketu En mi Puñetera vida Si lo hubiéramos Podido redondear Con una bomba Hubiera estado Hasta bien Tranquilidad En los medios Vamos A Hacerlo de siempre Hemos hecho el split ¿No? Sí Vamos a seguir odiando Alboa Aunque últimamente Me cae mejor A lo mejor Hay que buscarse Una nueva forma De De poner ese split El búho Últimamente Nos cae mejor Pero vamos a recordar A que tenemos que ir Por la derecha Y luego por la izquierda En un cambio De chaqueta Importante Hagamos Cannonless Nadie faña Cannonless Excepto yo Ahora mismo Casi Confía Solo tienes que confiar En el cannonless Buen trabajo No puedo hablar Durante el cannonless O sea literalmente Mi mente Ahora tienes que ir A la izquierda A la derecha Luego abajo Luego no sé qué Si abriera la boca Durante toda esa estrella Sería para decir Literalmente esos pasos No puedo No puedo hablar Es demasiado complicado Para mí pensar Lo que tengo que hacer Y decir Y articular Palabras a la vez Pierdo La capacidad De hablar Para poder Espirrunear Haciendo bugs Raros Y esta vez Me he acordado De ir a la izquierda Increíble Ahora ya verás Como me traiciona El búho Por empezar a decir Que a lo mejor Me puedo fiar de él Esta No quiero prometer nada Pero esta es la buena A confiar en ello ¿Por qué voy tan torcido Últimamente ahí? Fácil 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 Sencillo Para toda la familia Buenas ¿Puedo Pegarte en el culo Con mi propio culo? Es un ritual raro De apareamiento Me encanta atravesarle dos veces Es ridículo Las leyes de la física No se aplican a Mario Pero vamos Ni de lejos Fácil ¿Quién podría cagarla En esta siguiente estrella? Yo 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 Vamos para allá Uno de estos días Haremos 25 minutos Lo sé Me lo ha dicho mi horóscopo Y eso nunca miente Voy muy torcido Hola Por lo menos Hemos matado Un inocente O sea No hay mal Que por bien no venga El problema es que He querido hacer triple salto Pero Ni de lejos Me encanta eso Cuando lo haces bien No es la última No, no, no No es las splits Que la lío Buo Buo Ven aquí De todas formas Tengo que empezar a practicar Monedas rojas en Bowser La verdad Buo O lechuza Me da igual Lo importante es que Me llevas hacia mi objetivo Por favor Y no me la líes Que confío en ti Por una vez que confía Alguien en ti Mal ángulo Mejor ángulo Bien Podría haber sido peor Pero también podría haber sido mejor No se me da del todo bien todavía El búho ese Ahora vamos al mundo fresco 30 Y un segundo Seguramente Por el hecho de no irse Como los tontos Hacia la derecha Sin motivo Y no sé que más fallé ahí Mundo fresco Mundo fresco ¿Qué tenemos que hacer en el mundo fresco? ¿Cómo es posible que dude Que tenemos que hacer en el mundo fresco? Entregar bebés A sus padres Posiblemente O al primero que se ponga He vuelto a no poder hacer este triple salto Bebé Bebé Coge al bebé Y vamos al tobogán Feliz De forma lenta Pero segura Nadie falla esto Definitivamente yo no Menos mal Uno de estos días Voy a fallar esta estrella Que creo que no la he fallado todavía nunca Y cuando llegue ese día Va a ser el reset más fuerte Que hayas visto jamás De todas formas La parte importante es la segunda parte No la primera parte Que haya hecho la primera parte un poquito lenta No importa demasiado Y además así Siempre le damos un poquito de tensión A la cosa No sé yo este ángulo Uhhh Que lejos he ido No importa No importa Siempre confiamos Es una forma nueva de cagarla en esta estrella Imagino Por eso vamos a hacer esto bien a la primera No lo voy a hacer esto bien a la primera Jamás Jamás Pero a la segunda Los saltos en la pared Tío, de verdad me odian Yo no les hice nada Pero ellos me odian Bueno, vamos a Bowser Que definitivamente aquí sí que no la vamos a cagar ¿A que no? ¿A que no? Me ha rechazado la plataforma El jefe final es subir a esta escalera Subir hasta esta puerta Como me he chocado con las narices Dios mío No sé hacer bien los saltos laterales tampoco Dos saltos largos Bien A veces no me salen bien los dos saltos largos No sé por qué No sé qué estoy haciendo con la cámara Vamos a andar Vamos a hacer Bowser 1 de una forma que nadie se le había ocurrido hacer nunca Caminando Caminando Esto es caminar Ignorarme Mejor que haga las cosas sin pensar Que no que me las piense Que luego la lío Bueno Aquí arriba no está mal del todo Escaleras Usa las escaleras No hay ninguna vergüenza Por usar las escaleras Bowser Que te vas a morir a la primera Si te cojo Puede Hacerlo en plan lento es mejor Macho Que no en plan rápido Salir volando demasiado Es tontería Dime que he hecho todos los splits hasta ahora Parece que sí Inaudito Lamento si solamente estoy comentando hoy He hecho todos los splits Sí, ¿no? Tal vez Es que necesito interiorizarlo de alguna forma Es demasiado complicado para mí Tengo las tres neuronas ahora mismo echando humo No saben lo que hacer Vamos a tener la fiesta en paz Por favor No tengo que ponerme a mirar a los splits No es buen momento Pero Me he vuelto loco Siento que se me olvida algo Tenemos boing No, todo va Bien Hasta que llegó el boing Mal boing Mal boing Pero a lo mejor no tan mal boing Es un poco más tarde que normalmente ¿Lo veis? Mal boing Muy mal boing Ese primer salto Después del Llegué a la plataforma primera un poco lento Porque el primer salto no salió bien Nada más que con eso ya no hay boing O sea, si hay boing ¿Por qué no? Cancela Cancela No Esto no está funcionando Porque he saltado muy de lado No, hombre, no, tío No, 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 no No, me niego Ni siquiera puedo hacer el segundo plan De hacer la otra estrella Y luego volver a intentar Boing Si no haces esta parte Perfecta, maldición El comienzo de esta partida fue mejor Pero la estoy haciendo La cámara gira ahí aposta Para joder La verdad Boing Hemos perdido el boing Hemos perdido el boing Ya Hemos perdido el mollo Completamente Está condenada la partida De hecho El reset estoy planteándomelo ya No es tan difícil hacer esto La verdad es que es un poquito difícil Mira el boing Mira el boing Qué fácil es el boing No hay que fallar el boing Y lo bonito que queda Maldición Cuando todo sale bien Y coges la estrella al vuelo también Dios Qué 15 segundos más dolorosos Y 55 segundos De este nivel Solamente Hay más sitios Donde podemos ganar tiempo Pero Está jodida Tío Nos confiamos Le faltamos al respeto Al boing Y no puede faltarle El respeto al boing Esta vez voy a hacer esto Bien Así es como hay que hacerlo La primera vez Lo cual esto va a servir Para bajar la suma de totales Pero no me va a recuperar demasiado tiempo Coño Me ha recuperado Tres segundetes Ya que en todas las partidas de hoy Hemos hecho mal Esa estrella Pero todas Tengo que configurar el mando macho Para que no me ponga la cámara lejos Porque eso a veces Me la ha liado Empecemos con la estrella Que se me da peor Como siempre Muy lejos ¿Verdad? O tal vez no Increíble Pero incierto Luego vamos a que nos atropelle La albóndiga Dime que Por fin Sí, sí He hecho los splits Menos mal Es paranoia Ahora mismo ya es paranoia Pero ¿Qué te cuentas? Que siempre tenemos que ser un poco violentos Aparentemente Y pegarle al aire No consigo hablar con él Sin pegarle al aire Pero si lo acepto Creo que Va a ser mejor Para todos los involucrados Hay que pegarle una vez al aire Acéptalo Madre mía tío Ese Boeing No lo puedo creer La partida estaba siendo bastante Bastante buena Pero Os he contado alguna vez Que si no la lío No me luce Porque si no Creo que va siendo hora De que Lo aprendáis He decidido hacer esa parte De la forma fácil En lugar de con el doble salto Porque el doble salto No me sale Así que Aseguremos tiempos Hay que recortar He decidido no girar la cámara Así que vamos a no hacer un triple salto Y si cogemos esto al vuelo Redondeamos Un Heysi Meysi Cave Y vi cual Siendo ese su auténtico nombre Como todo el mundo sabe No la cogí al vuelo De hecho me he aplastado Pero no pasa nada Sigue siendo dorado De hecho estamos en tiempo negativo ¿Qué hice en Heysi Meyscape La última vez? ¿Qué hice para perder tanto tiempo? No me he prendido fuego al culo Increíble Está loco No cojas la estrella 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 Y haz bien Meys Que antes la cagué con Meys He olvidado como se hace Meys He dicho ¿Para qué quedarme agachado? Es tontería Cámara Cámara Vámonos 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 A la segunda lo acepto Pero eso ha sido un fallo muy tonto Muy tonto Siempre tengo que liarla de alguna manera Impaciencia Si hubiera hecho bien ese ángulo Esa es la parte fácil Meys Esa es la parte fácil No podemos fallar la parte fácil Meys Contaba contigo He mandado a Meys al otro lado Y me he quedado yo aquí Justo al revés de lo que teníamos que hacer Siempre hay algo Siempre Siempre la hago de alguna manera Pero así nunca os podéis confiar Siempre tiene que haber presión Siempre tiene que haber Emoción Necesito practicar a estas alturas Está claro Ahora la primera Increíble Ni he hecho aposta Tío Y por eso no cogemos la estrella de Meeps Para que Meys respawne ¿Cero? ¿Cómo que cero? ¿Tan mal lo hice? Estaba por reiniciar Seguro De todas formas La run Ahora mismo Tampoco tiene muy buenas posibilidades Aunque la cagué en Bowser 3 Es que Meys siempre te sale regulero Mentira El otro día Que era la primera vez Que hacía speedrun de esto Lo hice perfecto Todas las veces Hice Meeps rápidos Todo el día Los 3 o 4 intentos Que hice Todos Meeps buenos Hoy todos Meeps De aquella manera O peor Ya digo Cuando entra un conocimiento nuevo Hay que descartar Otro antiguo Meeps No era necesario Aprender Cómo se hace Meeps Coge la estrella No hagas tonterías Que he besado ahí Mucho el borde Nos toca Bowser 2 Mi Bowser más favorito De todos Entra al nivel Sé que no tienes ganas Si es fácil Solamente hay que hacer así No Y si me pego un tiro No terminaré antes Porque ¿A qué estoy haciendo? Solo hay que hacer esto Al principio Es fácil Voy a esperar No me fío De mis saltos ahí No es un buen Bowser 2 La otra vez lo hice mejor Aquí podía haber llegado Con la plataforma baja Y poder llegar hasta arriba Voy a tener que hacer Plataforma alta Ahora no estoy perdiendo el tiempo Aunque lo parezca Ya no llegaba al ciclo anterior Ya da igual lo que haga aquí Como si me tomo un café Lástima Pero Prefiero no hacer Super cagadas Como la de antes Esto sirve como práctica ¿Podemos practicar Cómo prendernos fuego al culo? ¿Y Bowser 2 aún así? Lo hice en 21 minutos ¿Pero qué hice en la partida anterior? Si se puede saber ¡Oh Dios mío! Me parece que el setup Para aterrizar en su cola bien La he cagao Así que improvisemos Muy tarde Ignoremos eso De todas formas También dice Bowser lento O sea Que da igual Aún así Este Bowser es mejor ¿Cómo es este Bowser Mejor que nada? Este Bowser No es mejor que nada En la lista de crímenes Contra la humanidad Está ahí Ahí Con el peor crimen De la humanidad Y aún así Hemos hecho mejor Bowser Que Que antes Pero no el mejor Bowser Jamás hecho Vale No, claro Evidentemente Este Bowser 2 Ha sido una castaña pilonga Vale Vamos para arriba Vamos a hacer BLJs Que seguro que nos salen esta vez Ya verás como sí No tengo ya nada de confianza Ya todo me da igual Ya libero Sube, tío Ahora he olvidado Cómo subir ahí Unas cosas nuevas vienen Otras se van Pero nunca nos saldrán Las dos veces Las cosas iguales Es el misterio Del tango de la muerte Por favor Mario No te andes con Milongas Podemos hacer saltitos Ligeramente pequeños Ganando fuerza Exponencial hacia atrás O es demasiado complicado Para ti Es demasiado complicado Para ti Y si te digo Que tienes que Mentalizarte Mario Y quererte verdad Ser feliz Mario Ser feliz Sano Ese cuerpo Joder Tener potencia A lo mejor Esa es la clave No Quererte a ti mismo Que quererte tú mucho Tienes que quererte a ti mismo Estás dentro Sabes que estás dentro A mí no me engañas Estás dentro Mario Acéptalo Será posible Ya ni el cordobés funciona Estamos locos ¿Qué está pasando? Si mis palabras de motivación Mario no funcionan Ya no sé qué hacer Literalmente Ya no sé qué hacer Creo que a lo mejor Creo que a lo mejor Por accidente Me he bajado La versión del Mario 35 Aniversario Que no tiene BLJs ¿Es posible? Debe ser Debe ser eso Estoy casi seguro Menos Nada tan difícil ¿A que no? Bueno la verdad es que sí Pero Creo que estamos Fastidiados Aunque la otra vez Creo que estamos Fastidiados Creo que Creo que es imposible Que haga yo esto Ahora mismo Tenemos que hacer El mejor Bowser 3 De la existencia A por ello Un minuto Detrás Un minuto detrás De 26 minutos Hay que hacer esto Fácil Nunca dudé Vámonos Hay que hacerlo A lo absolutamente Loco No Me han vuelto A robar ¿Qué está pasando? La otra vez Lo hicimos a la primera ¿Por qué me sale tan mal Esa parte? Si consigo ahorrar Los 20 segundos O algo así Que me ahorro Si hago el tercer salto Este Pero es que macho Siempre hay algo Bueno Hoy la verdad es que He conseguido innovar En múltiples puntos Diferentes Las formas de cagarla O sea que estoy orgulloso Por lo menos Hemos visto variedad De formas de Fastidiarla Y sin embargo Cuando menos Te lo esperas Hago algo bien Solo Para fastidiar 24-51 Es literalmente imposible Pero mejoro el récord Puedo mejorar el récord Es imposible Tío ¿Dónde está mi 25 Bowser Que me lo han robado? No se te ocurra Tirar Fuego al aire Que nos conocemos Puede La cola Mario La cola La cámara Mario La cámara Muy No 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 Ya la estoy haciendo Tenía que haber parado Y empezaba desde el principio Que me cuesta menos Oye No vale Estabas cerca de la bomba Aunque bueno Estás cerca de la bomba Otra bomba No mires Solo lanza Vale A lo mejor mira un poco Hola ¿Quieres eso? Claro que lo quieres No voy a El 26 puede que sí que lo haga Pero ¿Por qué te estoy dejando hacer eso? Ignoremos Ese pequeño detalle Bowser Y simplemente ve hacia la bomba Por favor Va a ser 26 Pero será un 26 Menor o mayor Que el último 26 Oh no Es 26-8 Va a ser ligeramente peor Pensaba que era un 26 peor Pensaba que era un 26 peor No hemos mejorado el récord Definitivamente no Por 4-5 segundos No me lo puedo Eso era un 25 Eso ni siquiera era un 26 Eso era un 25 Si no dijera Voy a tirarme desde la cima De Bowser 3 Hasta abajo del todo A ver que hay Por ejemplo Cosas como esas Voy a hacer boing Siete veces Es que me gusta repetirlo No lo puedo creer Y sin embargo La suma de los segmentos Está en 21 Porque he hecho muchos segmentos Muy rápidos Pero luego otros segmentos He dicho Nah, este no me apetece Tío, todo me ha salido Ligeramente mal Todo Cada vez Cuanto más partidas Estoy haciendo Lo estoy haciendo peor ¿Cómo es posible? Meeps También ha sido ridículo No nos vamos de aquí Hasta que no haga Una partida decente Ya no digo buena Digo decente Porque esto es una indecencia Vamos Y puede o puede Que no haga una conspiración También voy a borrar La partida Incluso Esto es criminal Esto no vale Delito Comencemos Una, dos ¿A qué botón hay que darle? Una, dos y tres Estoy frustrado Hasta niveles Incomprensibles No me lo puedo yo De creer Creo que mañana Vamos a tener que hacer esto Todavía otra vez O a lo mejor Estrangular a alguien Como alternativa ¿Puede? Tal vez Puede Me lo estoy planteando Ay, tío En esta partida Nos saltamos a Lakitu Y hemos hecho 26-11 ¿En serio? Hay gente aquí detrás Moviendo los hilos Creo que es Miyamoto Seguramente sea Miyamoto Hay fuerzas externas Que nos están fastidiando Seguro No puede ser O seguramente sea el Lakitus Enfado Porque me lo salte Una de dos Pero esta vez No voy a hacer Lakitu Voy a hacer la bomba Solamente por variar Es una combinación Que todavía no hemos hecho ¿No? Pues habrá que verla ¿Lo ves? Esto básicamente Me garantiza Que voy a hacer la bomba Bien Ya lo verás No, por lo menos Nos hemos caído Ya Aunque si hubiera reiniciado Por caerme al agua No hubiera contado Ya lo de las sardinas Porque es un poco ridículo Macho Lo estoy cagando De formas Que no son normales Cuando el reinicio Sean los dos primeros minutos Creo que no debería contar Para las apuestas Porque la de antes Fue un poco Fue un poco demasiado No esperaba fallar tanto Tío Yo siempre confié No confío nada No sé a dónde Se ha ido esa bomba Siquiera De paseo No estoy No estoy ahí No estoy ahí No estoy ni en el tronco Por favor El peor inicio De todos Hasta ahora El peor inicio De todos No Puedo atrapar esa bomba Le han Untado con grasa El otro día La atrapé Lo juro Eso no lo voy a hacer Consistente en mi vida Pero por lo menos Una vez de cada diez Molaría hacerlo Va a variar Empezamos con dos segundos De retraso Que tampoco es demasiado O sea Creo que de esos dos segundos De retraso No va a ser Lo que va a decidir Que esta partida Sea buena o mala Reset No, no Esta vez no Necesito practicar Los problemas No están en esa estrella Los problemas Están a partir de De hecho Ni siquiera están En ninguna de estas estrellas Los problemas Están en el puñetero A partir de Bowser 1 A partir de Bowser 1 Es cuando El azar decide Yo definitivamente No tengo nada que ver En el bueno No resultado De esas partidas Fácil Y sin sonido No sé por qué Esa estrella Cuando lo haces bien A veces no tiene sonido Boing Boing es donde yo Me juego la vida A una moneda Al aire A la izquierda No tan a la izquierda Un poco recto También molaría Pensaba que no La había alineado bien Esa nunca falla Si es que Es una estrella Que es garantizada Si haces bien el setup Pero hay que hacer bien El setup Pero es fácil de hacer Pero sigue molando Esa estrella sigue molando Hacerla El canonless Y ya digo En realidad Es garantizada Parece que Fuera Mucha cosa Y lo es Pero Gracias al setup Es fácil Este salto Un poco más tarde Pero no pasa nada Pero siempre queda Super impresionante Y la verdad Es que mola El canonless Aprenderlo Merece mucho la pena Perdona que te atraviese Un poco Gracias Gracias Me falta una No me faltan dos estrellas ¿De qué estoy hablando? Por Dios Quiero hacer splits ahora Me he aficionado a hacer splits Quiero hacerlos en todo momento Y sin embargo Hasta que no llegamos al búho No hay que hacer nada Sabía yo Cuando le puse A la estrella del desierto Boing Se lo puse por algo El Boing Es donde íbamos a fallar No por culpa mía Claramente ¿Dónde están mis triples saltos? Quiero empezar el salto Después del salto largo Pero no ¿Sabes? Vamos andando Creo que no tenemos El mollo hoy Si hago Estrategias seguras En lugar de intentar Jugármela Porque sí Creo que lo haríamos Más rápido Por no morir tontamente Y aún así Voy a seguir haciendo el monger Así que estoy He dicho eso solamente Para rellenar Porque no voy a cambiar Absolutamente nada La forma en la que juego Solamente quiero que Sepáis a qué le tenemos Que echar la culpa Y definitivamente No es a mí Es El mando que va mal Puede ¿Estamos encima? Estamos encima Perfecto Buen trabajo 27 ¿Qué? ¿Cómo? ¿He hecho mal un split? ¿Cómo hemos ganado tiempo En One Fortress? En One Fortress No se puede ganar tiempo Si en One Fortress Lo hacemos generalmente bien 29 segundos mejor Que la vez Que mejor lo hemos Es imposible No puedo hacer Es que hemos fallado El búho la otra vez ¿O qué hicimos? Si One Fortress Se me da bien No, no Me niego Esta no, vale Esta no cuenta Son los dos primeros minutos Ah, mierda Voy a tener que borrar La partida guardada De todas formas ¿Qué cojones? ¿Por qué no puedo hacer Un triple salto ahí? Es fácil Hacer un triple salto ahí No me lo puedo creer A lo mejor podía haber hecho La carrera Algo ganaba Esta, esta Esta era mentira Esta no ha ocurrido No habéis visto nada No tenéis pruebas Vamos a empezar la partida La primera vez de todas Bien No, no O sea O sea No Esta vez No No Y va bien Podés hacer la repalada Con los Sorcus Que no Que no Me sale de los huevos Que de repente Me meta ahí dentro ¿Qué demonios? Ahí dentro No hay que entrar ¿Cómo me he chocado? ¿Qué ha pasado? No me lo explico Yo creo que me han hackeado Yo creo que me han hackeado Tiene que ser eso Está clarísimo Vamos Y ahora vamos a hacerlo Todo perfecto Ya veréis La vamos a liar Pardísima A por ellos Mario Confío en ti Pero confías tú en mí Porque no deberías Uh Que mal Que mal El ángulo Por eso lo hago ¿Tú lo entiendes? Yo tampoco Porque he hecho mal El ángulo De hecho Porque estoy mirando A la pared A veces reiniciar Qué bueno Se viene la bomba Se viene la bomba Se viene la bomba ¿A dónde va a ir la bomba? ¿A dónde quiero yo que vaya? No, pero se viene No sé a dónde Va Ahí de lejos Viene la bomba Pero por lo menos El perro esta vez Está despistado Y va a ser un tiempo Decente igualmente La bomba hoy Hoy no es el día de la bomba Eso a lo mejor Mañana Pero hoy no Hay que darle un respiro Bueno ¿Cómo la hago ahora Para fastidiarla? Porque Me puedo buscar las mañas Antes he ganado 30 segundos aquí Nadie sabe cómo Yo incluido Porque Si hay una partida Que la Que la hago Decentemente Todas las veces Es esta No sé cómo puedo perder 30 segundacos O ganarlos En esta partida Precisamente Estos saltos No están siendo Los mejores No es 30 segundos De diferencia Creo que El setup estaba ya Voy a arriesgarme Así gano esos segundos O los pierdo Nadie puede hacer esto mal Es garantizado Y el setup Creo que no me había Empujado el palo Pero bueno Me la he jugado Es lo peor que puede pasar Hoy todo va a salir bien Ya lo verás Ya lo creo Siempre confié Y definitivamente No voy a seguir Caminos Erróneos Si antes me choqué La cabeza Aquí ¿Cómo gané 30 segundos? No me lo explico Hay algo mal En el reloj Este Pero el tiempo Que perdí En el camino Ese Las dos últimas Veces No me perdí O sea Que el contador No tendría que ser 30 segundos No lo entiendo Porque hubo un par De veces que me perdí Pero todas Estas últimas veces No me estaba perdiendo Es lo que quiero decir Por eso es lo que No me cuadra De ese contador Eso no ha sido Un salto largo Ha sido un salto Estático En el sitio ¿Sabes lo que pasa? Que creo que subí Rápido aquí arriba Y las otras veces Siempre me quedé Abajo atascado Como los tontos Y maté a esa planta Repetidamente Que no me había hecho nada Estoy muy cerca Necesito alejarme Un poquito O si no Me voy a quedar enganchado Fácil ¿Es tan fácil? ¿Quién podría tener Dificultades en este juego? Específicamente A la hora de hacer Boing En el desierto Yo no No lo creo Vamos Sería raro No estoy gafándolo Nada en absoluto Como falla El Boing O sea Me voy Me voy Ni termino la partida Lo del Boing Ese es criminal Y no tiene nombre Alá Que ha sido ese salto ¿Ves? Por eso creo que a lo mejor Perdí 30 segundos Es la única explicación Tengo un mal ángulo Me temo Hay que hacerlo Me encanta Me Boing Boing Antes Conseguimos Aunar nuestras fuerzas Y Conseguimos Ignorar nuestras diferencias Para trabajar en equipo ¿Crees que esta vez Podemos volverlo a hacer? O Es Misión imposible Adelante Boing Sabré darle a la derecha Ligeramente En lugar de obsesionarme Con darle a la derecha Y quedar bien Puede 47 Bueno Tenemos 14 de ventaja Esta vez 33 De todas formas Creo que he ganado más tiempo Incluso No puede ser Las matemáticas fallan No estaremos cerca De algún agujero negro Lo cual Está influyendo En cómo Pasa el tiempo ¿No? Oye ¿Dónde está mi salto largo? No No entiendo Cuidado con la casa Cuidado con la casa En esta casa No nos quieren Mario Creo que no voy a hacer El triple salto El triple salto Está prohibido Y qué mal Pingüino Ángulo un poco Raro Pero no importa Porque nadie Falla jamás Y no Estoy preparándome Para el fracaso De eventual De esta estrella Nadie falla jamás Al entregar chiquillos Es un split cuántico Definitivamente Algo Algo raro Ahí Seguro que no me salta Una estrella De alguna forma Misteriosa Me han regalado Una estrella De más gratis Uy No pasa nada Porque siempre Hacemos bien Este salto Pero creo que Estaba haciendo Otro ritmo Distinto Al de normalmente Incluyendo Oh dios mío Está loco Esto sí que es oro Pero más oro Esto no se va a repetir Ni si El mando Se ha muerto Las estrellas Que están optimizadas Gano 40 segundos Las estrellas Que no están optimizadas Porque los saltos Siempre los hago mal Pierdo 2 segundos Y de repente El mando se murió ¿Por qué tío? Porque El mando de mi Play 4 Te lo juro No sé si solamente Me pasa a mí Pero a mí se me desconecta A veces del ordenador Cuando le apetece Y luego es que No vuelve Si no reinicio el programa Eso es un problema Tienes que reconocer El mando tío No me toques las narices Hola Hola Como que no hay Pues mira Voy a hacer una cosa Es evidente Que hoy ha sido Un fracaso Esta predicción Queda Cancelada Porque Ha sido un factor externo Lo segundo Si reinicio Podemos volver A tener 8 estrellas ¿Verdad? Aunque Ignoremos estos splits Quiero practicar Bowser Quiero practicar El resto de la partida Aunque sin tiempo Esto ya Es la última partida Pero no voy a volver A reiniciar Quiero practicar Las cosas en las que He fallado He tenido fallos Garrafales Y mañana Intentamos hacer Los 25 minutos Que teníamos que haber Hecho hoy Dos o tres veces Pero siempre ha venido Algún Viento solar Extraño Y me ha Reiniciado el mando Y cosas Por favor ¿Cómo puedo Recuperar mi mando? Han sido los aliens Puede ser De hecho Podríamos ignorar Directamente el contador Tío Hoy habíamos hecho 25 minutos A mí no me engañas No puedo tener Una suma de mejores tiempos De 21 minutos Y hacer 26 De tiempo ¿No ves que hay algo Ahí que no cuadra? Ni siquiera Creo que el programa También está dando problemas Odio Project 64 Mupen 64 Es mejor Lo mire por donde lo mires Esto no me ha dado Más que problemas He iniciado Atrás de live stream Porque no quería Ponerse la pantalla Completa bien Me estaba Poniendo La pantalla completa Me cambiaba La resolución De todo el ordenador Me estaba dando problemas Con lo que aparecía En el monitor secundario No podía ver el chat No podía ver nada Y ahora encima No se cierra Y sin embargo Esta es la versión Que hay que utilizar Oficialmente Para subir el speedrun Y que sea legal Ni siquiera lo voy a subir Pero me gustaría Saber que el speedrun Es legal Pero No Esto es lo que estoy viendo No funciona nada O sea Si alguna vez Funcionará todo Y entonces Se acabará el mundo Matemático Dejarme volver a abrirlo Oye ¿Has reconocido el mando? Ahora sí Se pone el mando azul Cuando lo reconocen Si no No Es Es un misterio Es un misterio Es un misterio Pero bueno Para cerrar El programa de hoy Vamos a No responde El programa no responde Ah por cierto Sabéis que cada vez Que vuelvo a abrirlo Se sube el volumen Al máximo Y tengo que bajarlo Y alguna vez Se me va a olvidar Seguro que se está Viendo hasta por el micrófono Todo problemas ¿A quién se le ocurrió Que este sea el emulador Que hay que utilizar Para los speedruns? Alguien Que prefiere Jugar en el Nintendo 64 Obviamente Y está Haciendo todo lo posible Para fastidiar A los que juegan En el emulador Vale Bienvenidos de vuelta Porque esto ya Ni es tiempo Ni es nada Está claro Ni siquiera me ha contado La última estrella Tenemos siete O sea que tengo que repetir Los saltos En esta partida Saltamos al Lakitu Cada vez que salto Al Lakitu La lío Se lía parda De alguna forma De hecho ¿No se desconectó El mando también Cuando nos saltamos Al Lakitu Antes? Creo que cuando nos saltamos Al Lakitu Se desconecta el mando No pueden coexistir Pero bueno Podemos volver a hacer Esta estrella Bien Uy Dios Ahora si que salta muy lejos Pero nada No puedo fallar ese salto Mira que lo he hecho mal Las dos veces últimas Y sin embargo Fallo eso Que esta Cuando no me juego nada Veste a la porra Si si guarda Mamón Ah claro No puede guardar Por eso no tuve La octava estrella Porque el mando se fue Te juro que no se ni a donde estoy yendo Vamos caminando Vamos caminando Voy a empezar a llorar de verdad Pero ya sin coñas Me van a salir los lagrimones No se que estoy haciendo Hey ¿Queréis hacer ocho monedas rojas? Yo si Así las practico Bueno Ignoremos eso ¿Cuántas veces podré girar la cámara inútilmente? La voy a liar La voy a liar Vamos a practicar monedas rojas Total Ahora me estás haciendo Ay Sabes A lo mejor Esperar no es bueno Es un speedrun No hay que esperar Pero Si me espero a que el fuego se pase No me quema el culo Claro ya Pero Esa no es la idea ¿Qué saltos estoy haciendo? Un poco lento Bastante lento Notamente le estoy haciendo monedas rojas No te las saltes Pero hay un salto bastante interesante Me da igual Consigue la moneda roja Hay un salto bastante interesante Que me gustaría practicar Por eso No me importaría hacer esto Ahora Coge la moneda Eso siempre ayuda Puedo hacer este salto desde abajo Por cierto No me hace falta hacerlo desde arriba Estoy haciendo un ciclo asqueroso Pero no pasa Ni media Este salto Pero luego tenía que rebotar en la pared Para llegar hasta aquí Que es donde está la otra moneda Y luego Tengo que hacer esto Absolutamente como los locos Hay que tirarse en plancha Ahí A la piscina Mario Tus rebotes Que ha sido de ellos Esto Esto ¿Qué es lo que quiero hacer? Siempre fallo Algún fragmento ¿Cómo que va vuelto a bajar? ¿Desde cuándo ese botón es De on y off? Este botón es de on Y on otra vez No voy a coger la estrella Porque voy a hacer de todas formas La ruta normal Pero quiero Mejorar La forma de conseguir esas monedas rojas Para el futuro Porque Me metas a hacer 25 Minutos Pero viendo que mi récord es 21-39 Voy a intentar A ir a por un sub 20 En algún momento Cuando aprenda a jugar al juego Porque se ve que no he aprendido todavía Y fallo las cosas básicas Pero Si puedo hacer un 21 y pico Si añado monedas rojas A la ecuación Y me salto una estrella En la piso de abajo La cosa se queda en 20 minutos Y poco Y puedo optimizar muchísimas cosas Es que he fallado En todos los pasos del camino Es que ha sido absurdo Todas las veces Pero Sin prisa No tenemos prisa Ahora Lo de hoy Ha sido pa' mear Y no echar gota Pa' mear Lo de Mips Tío Cómo he fallado Los Mips He fallado los Mips De todas las formas posibles El primer día hice los Mips Perfectos Bueno, perfectos Decentes Bastante bien Ah, mira Prende ese fuego al culo No lo habíamos hecho ahora Creo que cada vez Cojo los saltos Con un ángulo distinto Tengo Cero Eh ¿Ves? Este ángulo ha sido distinto A lo normal Por lo tanto Ya no puedo hacer Boeing Así no se hacen las cosas Para Para ¿Qué estás haciendo? Si no tengo consistencia Que es lo que quería decir Difícilmente Podemos hacer bien las cosas Mira, no tengo que hacer splits Yo intento hacer las cosas Que se parezcan Las unas a las otras Pero me parece que no Nunca Este salto ¿Por qué lo estoy haciendo Más hacia la izquierda ahora? No tiene mucha importancia Porque sigue siendo Un buen ángulo Uh, casi se escapa Creo que llega un poco Más tarde De alguna forma Cuando este salto Lo hace Bien, es maravilloso Si solamente sirviera Para algo En esta partida ¿Qué estamos haciendo? Hagamos bien la lava Estoy Hay otra estrategia Para hacer la lava Que también te lleva Bastante rápido Que es dejar que te prendan Fuego al culo La verdad es que es más fiable Porque muchas veces Le la cago por ahí He ido He ido más lento La lié La lié La lié Pero no pasa nada Solamente hay que tener Fe Mario Uno de estos días Uno de estos días Aprenderé a manejar Al bigotudo fontanero Y cuando ese día llegue Varder Troya Chaval Hasta entonces Me seguiré quemando el culo Y también Podría estar hablando Ahora mismo con Toad Tengo que hacer Esas monedas rojas Mañana voy a volver A hacer la ruta Sin monedas rojas Pero creo que Debería incorporar Las monedas rojas Lo antes posible ¿Por qué no? ¿Por qué he decidido Hacer esta estrella Esta vez antes? Novedad Era inevitable Hay alguna otra cosa Que quiera practicar Aparte de no Comerme las albóndigas Coger a Mips Si lo haces bien Puedes coger a Mips Delante de la puerta Pero Nunca lo consigo Hacer bien Estaría chulo Y sería una ganada De tiempo Siempre que luego No haga que atraviese La puerta Claro Y Boeing Ya digo No me sale consistente Me sale mejor Que el primer día Pero no mucho mejor Lo cual es un pequeñico problema He empezado ese salto Cuando me ha apetecido A mí Y esto se ha interpuesto En mi camino Esta estrella también Depende un poco del azar Porque de verdad Ese bicho Puede moverse Como le apetezca a él Pero bueno A lo mejor Debería simplemente Hacer salto lateral Y ya está Porque Llego siempre Que hago el salto lateral Y cuando hago el doble salto Llego a bicis Claro que el doble salto Es más rápido No tienes que echarte para atrás Esta estrella Disfrutarla Porque cuando se me crucen Los cables Y de verdad Vaya a hacer monedas rojas En el mundo de Bowser Vamos a dejar de verla Así que démosle La despedida que se merece Haciéndolo a la primera Y cogiendo La estrella en el aire Qué lástima Me encanta esta estrella Pero si lo haces todo bien Es técnicamente más lenta Que las otras dos Y no podría dejar De hacer las albondiguillas Me atropellan siempre Pero bueno Ya veremos Creo que Si me espero un poquito Después de cruzarme Con Mips Y hago un salto largo Porque si lo hago muy pronto Me prendo fuego a mí mismo Lo sé porque lo he hecho muchas veces Y luego me lanzo Como me acabo de lanzar Cojo a Mips En una posición muy buena Incluso la cámara Está en una posición buena Y aquí la cámara También importa bastante Haciendo esto Más lento que nunca Y sin embargo Por lo menos No he atravesado la puerta En el sitio incorrecto Oye, conejo Vuelve aquí No había fallado Mips De esta forma Nunca Si te chocas contra la pared Mientras saltas Suelta de ti No lo sabía Vaya Ilustrémoslo Mips Ahora sí que no me la puedes liar Compañero No No intentes meterte adentro Que te estoy viendo Me conozco tus trucos ahora Y sin embargo Estoy haciendo esto muy pronto Mips ¿Por qué me odias? Si yo nunca te hice nada Le he dado el botón incorrecto Ya no sé ni lo que estoy haciendo Ya me está impon... ¿Qué está pasando? Han arreglado Mips también Cuando no mirábamos Esta es la fácil ¿Qué? No entiendo No comprendo ¿Cómo puedo fallar Cuatro veces Seguidas a esa puerta? ¿Qué estoy haciendo? Ignorémoslo Ignorémoslo Todo va bien Todo va bien Y luego tengo que mirarme un tutorial para nadar bien Porque hay un ritmo en particular que tienes que seguir Que nadas Bastante más rápido la verdad ¿Por qué no pones el timer? Porque lo he puesto He muerto Se me ha desconectado el mando Y he dicho ¿Sabes qué? Que te den por culo Contador Esta es la última Y nos va a servir para practicar las partes que he hecho mal Y... Bastante que no he tirado el ordenador por la ventana Porque vamos La he liado Muy parda En una run que iba cojonuda Uy Eh, tío No puedes fallar el salmonete Por favor Con lo bien que queda Bouser, bouser Mientras no ponga la cámara de formas extrañas Y acabe en la esquina del mapa Todo irá bien Ahora quiero hacer el camino rápido Y para eso tenemos que hacer esto Seguido de esto Si giro en el aire también ayudaría Quiero reintentar este nivel Quiero reintentarlo No puedo fallar el principio, macho Si haces el principio bien Llegas al ciclo bueno Si haces el principio mal Hasta luego Tal que así Y si saltas Si haces un salto largo ya Ni te cuento Pero a lo mejor podemos Rescatar esto más o menos No sé si llevo el ritmo adecuado ya Después de haber fallado eso ligeramente Si hiciera esto bien No Descarta Pfff, que mal Un salto largo también molaría Espera, espera, espera Espera Oh Está loco Sí que puedo llegar Increíble Primer ciclo No está mal Ahora también podría intentar A ver si cojo práctica para hacer esto Porque a lo mejor va a ser más fiable Si lo aprendes ¿Dónde están tus saltos largos, Mario? Te lo juro Que a veces Lo haces por provocar La he liado Casi la lío Tengo que aprender a ser consistente Para ir por la izquierda Pero podría intentar ir por la izquierda Pero es que si fallas por la izquierda Fallas de verdad por la izquierda Y también necesito alguna Algo visual que me diga Cuando hacer el puñetazo ahí Porque eso ha sido un poco de casualidad ¿Por qué no guardas estados para probar? Porque que yo sepa En este emulador solo puedo guardar un estado No, se tiene que poder guardar más Tenía guardado un estado De hecho Puedo intentar cargar un estado ahora mismo Porque estuve practicando un truco Que no voy a incorporar a la partida Porque es absurdo y ridículo Y yo no sé cómo lo hace la gente De forma consistente Pero si todo va bien Tengo que tener una partida guardada Un estado guardado de ayer Que por la noche Por algún motivo dije Voy a practicar esto ¿Por qué esto? Si no lo vas a usar Yo quise Mira, ahora me sale esto Y decidí que no lo iba a hacer Porque fue ridículo y absurdo La que la lié parda En esa partida Mario No te lo han ganado Así que no lo voy a decir Me da igual Hasta ese punto hemos llegado hoy No te lo quería decir Pero me ha fallado Y lo peor es que no solamente me ha fallado a mí También le ha fallado al cordobés Así que déjate de milongas Y hazme esto bien de una vez Porfa El primer día Sin practicar Me salieron los BLJs mejor que hoy Excepto este Que ha salido bien No lo entiendo Ahora he practicado No he practicado mucho fuera de cámara He practicado muy muy poco fuera de cámara Literalmente Ayer practiqué ligerísimamente Y me salió yo creo mejor La mitad de los trucos El primer día Sin practicar Sabiéndome cómo hacer Canonless solamente de teoría No de práctica Ay mierda Saber cómo se hacen los BLJs de teoría No de práctica Y ahora Que debería haber empezado a desarrollar Un poquito a lo mejor De memoria muscular Estoy haciendo esto Menos mal La pared casi me come otra vez No lo entiendo Voy al revés del mundo Yo creo que aprendo al revés Soy una especie de Benjamin Button Pero de aprender Desaprendo Vale Ahí he tenido mucha fe Más de la recomendada Más de Mucha más de la que debería Y a veces Yo le doy a saltar Lo juro Porque si no ¿Por qué hubiera seguido Corriendo adelante Hacia el barranco? Porque yo le doy a saltar Pero Mario ha dicho Nah tío Creo que no Guau Que ha sido ese salto No intentes recuperarte Con pataditas ¿Qué está? ¿Pero qué? Mis distancias Mis saltos ¿Qué está pasando? Eso era un salto largo Se supone Da igual Ya me da igual Que tenga cero vidas No quiere decir Que no vaya a hacer Tontamente esto Ya tengo mal ángulo Sé que voy a morir Esto Ah no Cargué un nuevo punto De guardado No importa Me sirve para suicidarme Y volver a hacer El nivel entero Pero Creé un punto de guardado En esa parte de arriba Donde intentar hacer El triple salto Porque eventualmente Empecé a practicar El triple salto Empecé a practicar Otro truco distinto Más jodido Que el triple salto ¿Qué ángulo es ese? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están tus saltos? No estoy Estoy pero no estoy Y me han salido mejor Los lanzamientos de Bowser Pero no lo suficiente Como para no cagarla Hoy ha sido un día raro Mario Tiene pegamento En los pies Y yo Yo sal Lo juro Si hubiera alguna forma De mostrar Que seguramente Que la habrá Que impucha con el juego Yo le he dado Al botón de saltar Puedo jurarlo Pero Imagino que mi opinión Es distinta De la del personaje Y ahora estoy girando Bien la cámara Porque al principio No me acordaba De hacia donde giraba La cámara Está la plataforma Blanca Por alguna parte Está igual Quiero Demostrar una cosa Que es entretenida Y no voy a hacer Jamás en la vida Porque estoy Hago el triple salto Para no hacer bien esto Me puede El ansia Demasiado Quiero llegar A un punto En particular Del nivel Siendo ese punto En particular Aquí Voy a guardar La partida Hay un truco Que se puede hacer Y ese truco Es este truco Que me va a salir A la primera Ya lo veréis No Es muy jodido No lo comprendo Pero me salió Dos o tres veces Me tengo que poner Aquí en la esquinita Y hacer así Rebotar ahí arriba Y te enganchas arriba ¿Te lo puedes tú de creer? Pues sí Debería guardar Aquí Porque este es el setup perfecto Y lo estuve practicando Un montón de veces Y fue como ¿A dónde vas? Esto no lo vas a hacer Una partida normal Ni aunque Hayan pasado Dos años De hacer speedruns Y hayas cogido confianza Vale Pero imagínate Que lo tengo que hacer En directo En una partida De media hora O de 20 minutos O de 15 minutos No tío No No tío No ¿Qué me estás contando? Eso es Muy poco fiable O sea Me ha salido Ya digo Porque ha sonado La flauta Absolutamente De casualidad Eso no lo voy a poder Incorporar A ninguna partida normal Bastante que he incorporado El triple salto ¿Sabes? Creo que esta partida Guardada Va a ser Lo peor Del mundo Pero no Bastante que he incorporado Eso Cuando me sale Que tampoco Un poquito más rápido Por favor Esto más o menos Creo que puedo hacerlo De forma más o menos Fiable Lo otro Es Hiper arriesgado Vamos No va a salirme En la vida Pero voy a practicar Un último Bowser 3 Para darle Alguna especie De finalización A esto Que hemos hecho No sabía que te alcanzaban Y me voy a mi casa A llorar Bowser No tenemos tiempo Para milongas No estoy midiendo El tiempo Vamos a llevarnos bien Y vamos a lanzarte bien Está claro Que hoy ha habido Un problema Y puede O puede que no Sea que yo mismo No me he mentalizado Y quererme verdad A la Véase Siempre pienso Que van a salir Las ondas En el primer salto Nunca salen En el primer salto Porque vas a romper La plataforma Es que no tendría Que haber hecho Eso así Arbitro Arbitro Eso estaba Cogido Eso estaba Cogidísimo Regular Aún así Mejor hacerlo En dos veces Que no Que acabe cayendo A ver Alguna cerca Así A cuenca Directo ¿Por qué te acercas Tanto a Bowser? No hay necesidad Algún día Le pillaré El toque Parece que le pilla El toque Pero no estoy Tan seguro De ello Bueno 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 Hecho esto Por lo menos Fallo un lanzamiento Dos lanzamientos Habiendo hecho esto Creo que podemos Despedirnos Nos vemos En principio Mañana Con otro Con otra Hora del absurdo Vámonos 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 Vámonos